Hoy vais a ver los 8 momentos más raros que he vivido en mi aldea de Minecraft. Gente, hoy es el día de los mercadillos en la aldea, y a qué me refiero con esto, pues mirad, atentos. Ahora mismo muchas personas en la aldea están preparando unos pequeños mercadillos en los que venden bastantes cosas, como servicios, objetos y todo eso. Mirad, por ejemplo, ahí tenemos a un aldeano que está preparando su pequeño servicio, ahí al fondo tenemos a otro, así que vamos a empezar a mirar un poquito alrededor de toda esta aldea, a ver si podemos encontrar algo interesante para poder comprar, ya que sí que es cierto que no tengo dinero, pero quién sabe, a lo mejor podemos comprar algo increíble. Oye, un momento, ¿esto qué es? Hermano, hermano, ¿habéis visto? Pero qué pedazo de cochazos, Dios, parece ser que están hechos como de oro o algo así. Oiga, amigo. Sí, hola, ¿qué ocurre? Perdón, caballero, me gustaría decirle una cosa. Dios mío, ¿qué pedazo de cochazos tiene aquí? ¿Los tiene a la venta o algo así? Ah, sí, por supuesto, pues claro que los tengo a la venta. ¿En serio? Genial, pues una cosita, ¿me podría decir cuánto cuesta? ¿Pero usted qué es ciego ahí a la derecha? Tiene un pequeño cartel. ¿Un pequeño cartel? A ver, ¿dónde? ¡Ah, vale, compro mis coches! Vale, parece ser que está vendiendo un coche por 64 dólares. Ay, mierda, pero no tengo 64 dólares ahora mismo, ¿eh, señor? ¡Un momentito! ¿Me podría esperar aquí? Voy a intentar conseguir esos 64 dólares, ¿ok? Y le compraré uno de estos dos cochazos. ¿Qué le parece? Me parece una idea maravillosa, de ese prisa, que últimamente estoy teniendo bastantes clientes. Hoy he vendido alrededor de 10 coches, así que de ese prisa, que solamente me quedan estos dos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ha vendido 10 coches? La madre que me parió. Vale, vale, entonces tengo que darme prisa. Vale, gente, parece ser que tengo que intentar buscar la manera de conseguir esos 64 dólares. Pero claro, ¿cómo puedo hacerlo ahora mismo? Ya que como hoy es el Día de los Mercadillos, todos los trabajos están cerrados, a no ser que trabajes en un mercadillo, obviamente. Así que a ver, a lo mejor tengo que encontrar alguna especie de mercadillo o algo así en el que me permita ganar algo de dinero. A ver, a ver, vamos a empezar a buscar alrededor de toda la aldea. Mira, es que como se nota que es el Día de los Mercadillos, ¿eh? No hay casi ningún aldeano por acá. La gran mayoría están en el reino, pero la verdad es que tanto pelotón de gente no me gusta, ¿eh? Un momento, escuchar, ¿esto qué es? Ojito, ojito, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un cartel. ¿Qué pone? ¿Intercambio? 64 bloques de lana a cambio de 64 dólares. ¡Anda! Justo lo que estaba buscando. Oiga, señor, una cosita. Sí, joven, dígame, ¿qué ocurre? Perdón, ¿es cierto lo que pone ahí? ¿Me va a dar 64 dólares si le doy 64 bloques de lana? Ah, sí, por supuesto. Es un gran negocio, aunque estoy empezando. Uh, pues la verdad es que sí, se le ve bastante futuro. ¿Y cómo es eso que da bastante dinero? Ah, bueno, lo que te he dicho. Estoy empezando un negocio de lana, por eso necesito a gente que recoja un poquito por mí. Me parece justo. Muy bien, pues si no le importa voy a recoger un poquito toda esa lana. Uy, va, tenemos bastantes tijeras por acá. Perfecto, vamos a coger una. Y vale, ahora tenemos que intentar quitar la máxima lana posible. A ver, un momento, ovejas, no salgáis, que voy a empezar a cortar la lana cada una de vosotras. ¡Veis por acá! ¡Uh, uh, uh! Perfecto, vale, voy a intentar conseguir la 64, a ver si así podemos conseguir los dolaritos ricos. Venga, vamos, ovejitas, venid aquí, venid aquí, no tengáis miedo. Y estoy empezando a saborear mis dólares. Un momento, ¿acaban de aparecer estas ovejas? ¿What the fuck? ¿Por qué acaba de aparecer una negra y una gris? Eh, una cosa, señor, ¿no le importa que pille lana de otros colores? Ah, no, por supuesto, pilla las lanas que quieras. ¡Oh, genial, perfecto, muchas gracias! Pues entonces me llevo toda esta lana de aquí y ¡pumba! Creo que con esto ya me da más que suficiente, ¡perfecto! Ahora que ya tenemos toda la lana, vamos a seguir de aquí con mucho cuidado, que no se escapen las ovejas. Y señor, oiga, aquí tiene las lanas que me ha pedido, todas suyas. ¡Perfecto, caballero, muchas gracias! Aquí tiene los 64 dólares que le he prometido. ¡Oh, Dios, genial, muchas gracias! ¡Oh, perfecto, gente! Ahora que ya tenemos estos 64 dólares, vamos a guardar las tijeras por acá y vamos a volver rápidamente. Espero que nadie me quite el coche. ¡Oh, Dios, qué bonito día del mercadillo! ¡Soy a onda, mira esto! Parece ser que hay coches muy guapos. Oiga, caballero, ¿a cuánto dinero vende cada uno de estos coches? ¡Hola, buenas, señor Jole! Cada coche cuesta 64 dólares. 64 dólares me parece un precio justo. Aquí tiene, caballero. Muy bien, creo que me llevaré este coche ahora mismo. Voy a subirme por acá y me lo llevo. ¡Hasta luego, amigo mío! ¡Nos vemos! ¡Ah, perfecto! El negocio está saliendo súper bien. Solamente me queda un coche por vender. A ver si viene esa calabaza pronto. Ay, Dios mío, este día es muy aburrido. No encuentro absolutamente nada que pueda saciar mi hambre de Enderman millonario. Un momento, ese coche me interesa bastante. Oiga, señor aldeano, me gustaría saber cuánto cuesta uno de esos coches. Oh, vale, lo acabo de ver. Cuesta 64 dólares. ¿Podría comprar uno de ellos? Por supuesto, señor Enderman. Este es el único que me queda. Oh, genial. Muchas gracias. Aquí tiene mi dinero. Me lo voy a llevar lo antes posible. Oh, y menos mal que he venido a tiempo. Nos vemos, amigo mío. No puedo esperar, no puedo esperar para mi nuevo coche comprar. ¡La madre que me parió! ¿Qué ha pasado? Eh, oiga, una cosita, señor aldeano. ¿Dónde están los coches? Oh, vaya, señor calabaza. ¿Cómo voy a llegar? Justo acabo de vender los dos últimos coches que me quedaban. ¿Pero qué? Ay, Dios mío, no me lo creo. Hermano, le había dicho que me guardase uno de estos coches. Eh, no, no para nada. Usted no me ha dicho eso en ningún momento. Usted me ha dicho que iba a buscar el dinero, pero yo no le puedo prometer nada. Si un cliente viene antes que usted, ¿qué quiere que haga? Ay, Dios. Bueno, pues muchas gracias. ¡Hola! Pues ahora me he quedado sin un maldito coche. ¿Qué voy a hacer, tío? Tenía muchas ganas de conseguirlo. Ay, no, 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 tranquilo, Jardes, tranquilo. Seguramente alguien más venda coches en el reino, ¿verdad? Quiero decir, allí dentro hay muchos más mercadillos que aquí afuera. Seguramente tenga un poquito de suerte si empiezo a buscar mucho. Ay, gente, qué ganas de tener un cochecito. Una hora más tarde. ¡Ay, me cago en todo! ¡No he encontrado absolutamente nada! ¡Ni un solo puesto que vendan coches! ¿Cómo puede ser eso, tío? Literalmente habían cientos y cientos de mercadillos si no he encontrado ni uno solo que me pueda vender lo que quiero hoy. Pues nada, me da a mí que voy a estar fastidiado, ¿verdad? Nunca en mi vida voy a conseguir un cochecito que sea tan bueno como esos. Ay, Dios mío, me cago en todo. Un momento, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Pero por qué hay tres arañas en ese árbol? Vaya, qué raro. ¿Habrá alguna infestación de arañas? Un momento, tengo que observar. No puede ser. La última vez hubo una infestación y me quitaron la casa. Espera un momento, ¿esto qué es? Ahí va, ahí va la leche. ¡Hola! Mirad, qué cochecito. ¿Y qué es lo que tengo aquí abajo? ¡Ay, Dios, qué asco! Ay, ¿pero esto qué es? ¿Una especie de cadáver o algo así? Vale, ya lo entiendo. Parece ser que algún idiota estuvo conduciendo por estos bosques. Y seguramente se chocaría con uno de estos árboles. Vaya, ha terminado muerto. Pero bueno, eso no importa. Voy a quitar el cadáver de aquí para que no moleste. Y vaya, vaya, vaya. Ojito, mirad qué cochecito. La verdad es que este modelo lo conozco bastante. Es un modelo bastante bueno. Aunque parece ser que han pasado varios aldeanos. Se habrán robado absolutamente todo lo que han pedido de este coche. Es que mirad, ni siquiera tiene un motor ahí dentro. Han robado las ruedas, el motor. Y supongo que no queda absolutamente nada de gasolina, ¿verdad? Ay, exacto. No queda absolutamente nada. Cero de 30. Y es que encima también han quitado los asientos. La madre que los parió. ¿Cómo se nota que están desesperados los aldeanos? Ay, bueno, es una pena. Pensaba que podría haber conseguido un nuevo cochecito. Aunque esperad un momento. O sea, me acaba de ocurrir una pequeña idea. Gente, ¿qué os parece si intentamos reparar por completo este coche? A ver, no va a ser misión fácil. Le quedan muchas cosas por llenar. Pero a lo mejor tenemos un poquito de suerte. Vale, vale. Vamos a empezar a buscar alrededor de todos estos mercadillos que tenemos en la aldea. A ver si podemos encontrar alguno que nos venda algo útil, ¿vale? A ver, vamos a observar algún mercadillo más por acá. Tiene que haber. Segurísimo. Eh, eh, mirar. Vaya, parece ser que es la bruja. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Y mirar. Tiene una especie de cartel bastante extraño, ¿vale? Vamos a acercarnos y vamos a preguntarle qué vende. No perdemos absolutamente nada. Vamos, ahora mismo estamos bastante condenados. Sí, eh, ojito, mirar eso. Parece ser que tenemos otro puesto por allí a la izquierda, ¿vale? Y luego más adelante iremos a verlo. Por ahora vamos a ir directamente con la bruja para ver qué tiene. Hola, bruja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Anda, hola, Hardez, ¿cuánto tiempo? Pues sí, la verdad, hace mucho que no nos vemos. Eh, una cosita, parece ser que te has montado un mercadillo por aquí, ¿verdad? ¿Qué estás vendiendo? Ah, bueno, es muy sencillo. Estoy haciendo un pequeño intercambio. Ah, un intercambio, vaya, como hemos hecho anteriormente. A ver, parece ser que estás intercambiando 64 rosas por, eh, ¿qué es eso, bruja? No lo entiendo. Ah, sí, lo siento, es que no sabía cómo representarlo. Básicamente voy a cambiarte 64 rosas por cualquier objeto que me pidas. ¿Y cómo? ¿Cualquier objeto? ¿En serio? Sí, 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 pero solamente puede ser un objeto, ¿vale? Un objeto, uh, vale, vale, me parece interesante. O sea, que necesita 64 rosas, ¿no? Pues muy bien, espérate aquí, bruja. Voy a conseguir esas 64 rosas más rápido que Flash, así que venga, nos vemos. Vale, vale, gente, ahora tenemos que encontrar 64 rosas. A ver, ¿por qué podríamos intercambiar las rosas ahora que lo pienso? Oh, vale, ya lo tengo. Podríamos preguntarle más adelante a la bruja cuando tengamos las rosas si podríamos intercambiarlas por los asientos del coche. Al final un coche no puede ser nada sin sus asientos, así que vamos a ir por eso primero, ¿vale? Porque obviamente lo primero de todo va a ser intentar conseguir las rosas. Mirad, por aquí tenemos unas cuantas, perfecto. Vamos a empezar a recogerlas, ¿eh? Un momento, ¿qué pasa? Vale, vale, ahora sí que puedo recogerlas, perfecto. Ahora vamos a venir por acá y está, what the fuck, ¿por qué aparecen objetos tan raros de la hierba? Ay, no entiendo nada. Si es que los aldeanos no paran de tirar cosas, vale. Por aquí tenemos unas cuantas rosas más, así que vamos a aprovechar que el reino está bastante petado de estas para intentar conseguir las máximas posibles. Incluso voy a intentar conseguir unas cuantas rosas más para ver si así puedo pedirle dos asientos a la bruja. Ya que según ha dicho ella, solamente podemos pedir un objeto. Y fijaros en esto, nos hacen falta dos asientos. Así que voy a tener que conseguir un total de 128 rosas, lo cual es bastante, pero bueno. Estamos aquí para intentar conseguir nuestro subjetivo, ¿no? Así que venga, vamos ahí. Uh, perfecto, tenemos bastantes rosas por acá, muy bien. Voy a seguir conseguiendo unas cuantas, ¿qué es esto? ¿Por qué me ha salido una maldita espada de la hierba? Ay, quita. Y vamos a ver si no tardo mucho en esto. 32 minutos más tarde. Y a ver dónde están las últimas rosas, ahí está, perfecto. A ver, son cuatro, son cuatro, ¡vamos! Perfecto, gente, ya hemos conseguido las 128 rosas que necesitábamos. Aunque se llaman Poppy o algo así, bueno, da igual. Estas son exactamente las flores que estaba pidiendo la bruja. Así que venga, vamos a ir rápido y vamos a intercambiárselas por los dos asientos del coche. ¡Hay gente que ganas! Poco a poco vamos a ir mejorando nuestro coche al máximo. Luego más adelante tendremos que ver, a ver cómo podemos conseguir las ruedas. Pero bueno, eso ya es problema para el Harder del futuro. Muy bien, vamos a venir por acá. ¡Y bruja, bruja, escúchame! Ya tengo las rosas que me pedías. Aquí tienes 128. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me has traído 128? Muchas gracias, Harder. A cambio te voy a dar dos objetos. Oh, genial, perfecto. Justo lo que quería. Pues mira, bruja, me gustaría ver si me podías dar dos asientos para un coche. ¿Dos asientos de un coche? ¿Qué quieres? ¿Que sean nuevos o algo así? Oh, sí, 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 por supuesto. Cuanto más nuevos, mejor. Es que me he encontrado un coche bastante destartalado en el bosque y quiero mejorarlo al máximo. Oh, ok, entiendo perfectamente. Pues mira, aquí tienes Harder, dos asientos nuevos. Oh, genial, muchas gracias, bruja. Oh, perfecto, gente. Justo lo que necesitábamos. Bueno, bruja, nos vemos. Ahora vamos a poner estos dos asientos reducientes a nuestro cochecito y vamos a empezar a pensar en qué otra parte del coche tenemos que mejorar ahora. Pero bueno, eso ya lo miraremos ahora. Vale, vamos a venir por aquí. Si no recuerdo mal, nuestro cochecito estaba por esta zona. Ay, mirar, parece ser que si tenemos los asientos en la mano se activa esta cosa verde o algo así. Bueno, supongo yo que nos indica exactamente en qué lugar se van a colocar los asientos. Así que vamos a venir por acá, un asiento por aquí y otro asiento por allá. Perfecto, gente. Ya los tenemos 100% colocados. Aunque sí que es verdad que el coche está bastante inclinado, me está molestando bastante. Ah, vale, es que no lo he pensado, fijaros. El coche está inclinado porque no tiene ruedas ahora mismo. Y eso es un problema bastante gordo. Pues bueno, gente, creo que ya sabemos qué siguiente parte vamos a tener que conseguir. Vamos a conseguir las ruedas. Luego más adelante tendremos que intentar conseguir el motor y la gasolina. Pero bueno, como ya he dicho antes, eso lo haremos más adelante. Así que venga, vamos a romper esto, que me está molestando, que flipas. Y vamos a buscar a ver si tenemos algún otro mercadillo por aquí cerca que nos pueda dar unas cuantas ruedas. Vamos a ver, debería haber alguno más por aquí. Eh, mira, parece ser que el minero ha abierto un pequeño puesto. Eh, no me lo queda, hermano. ¿Vas en serio? ¿Vas en serio? ¿Está vendiendo ruedas o algo así? Un momento, un momento, tiene que ser mentira. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, cliente. Una cosa, usted me suena bastante. Eh, ¿cómo? ¿Sonarme? No, no, no. Creo que no nos hemos conocido nunca. Ah, sí, bueno, habrá sido imaginación mía. Bueno, ¿qué quiere? Eh, pues bueno, compañero, me gustaría preguntarle, ¿está intercambiando oro por unas ruedas de coche? Ah, sí, por supuesto. Tengo varios modelos de ruedas. Puedes pedirme las que sea. Obviamente me tienes que traer primero el oro, claro. Oh, sí, sí, por supuesto. Obviamente no vamos a hacer negocios si yo no traigo nada, así que vale. Espérame aquí, ¿vale? Voy a intentar conseguir ese oro lo más rápido posible. Pero oiga, cliente, un momento. Ay, ay, lo siento. ¿Qué pasa? No puede ir a la mina sin un pico, ven. Toma el mío. ¡Opa! ¿Ah, cómo? ¿Me das un pico? Anda, pues muchas gracias. De nada, hombre. Tengo que incentivar a que la gente haga mis recados, así que venga, vamos, vaya rápido. Oh, sí, sí, por supuesto. Muy bien, gente. Vamos a ir a por ese maldito oro. Lo bueno es que ya he aprendido bastante a encontrar minerales de forma súper rápida en las cuevas, así que no va a ser problema. Muy bien, vamos a buscar por dónde tenemos oro. Oro, oro. Ahí está. Perfecto. Encontramos nuestro primer oro. Y mirad, ojito, parece ser que nos ha tocado bastante. Uy, no sé por qué me da a mí que la dama de la suerte está hoy de mi parte. Y a ver, muy bien, pillamos un poquito más de oro por acá. Más orito por acá. Y más orito por acá. Ahí está. ¡Uh! Y perfecto, gente. Ya tenemos los 64 bloques de oro por acá. Ahora lo cocinamos todo por aquí. Y ya tenemos los 64 lingotes de oro para dárselos al minero. Un momento, cuidado, que no quiero que se me escapen. Ahí está. Muy bien, perfecto, gente. Ya vamos a conseguir nuestras pequeñas ruedecitas. Y si no recuerdo mal, nos daba cuatro, ¿verdad? Exacto, nos da cuatro. Muy bien, señor minero. Aquí tiene su pico y los 64 lingotes de oro que me ha pedido. Ahí tiene. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Es un placer hacer negocios con gente como usted. Aquí tiene. Cuatro ruedas nuevecitas. ¡Oh, genial! Justo lo que quería. Muy bien, minero. Nos vemos. Muy bien, gente. Ya hemos conseguido el segundo objeto que necesitamos. Ahora vamos a volver rápidamente a nuestro coche y vamos a colocarlas por acá. ¡Uy, Dios mío! No sé vosotros, gente, pero si tenéis ganitas de que completemos nuestro coche, darle like al vídeo. Y poned en los comentarios si creéis que voy a lograrlo. Daré corazoncito a todos aquellos que confían en mí. Y bueno, cochecito, por aquí estoy. Ahí está, vale. Vamos a colocar la primera rueda por acá, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta objeto, madre mía. El coche ha destruido los bloques y todo. Cómo se nota que este coche está duro. Aunque eso sí, todavía nos queda mucho más por completar. Ahora creo que lo siguiente que podríamos conseguir sería el motor, ¿no? Al final es una cosa que nos va a servir bastante, así que venga. Vamos a buscar a ver si podemos encontrar algún mercadillo que nos pueda vender un motor. Aunque ahora me he dado cuenta de que no he utilizado los 64 dólares para nada. A lo mejor tenemos un poquito de suerte y podemos invertirlos en el siguiente objeto. Espero encontrar algún mercadillo que me pueda vender algo a base de dinero y no a base de objetos, la verdad. Porque sí que es verdad que me estoy empezando a cansar de tanto ir a la mina, conseguir rosas y todas esas tonterías. A ver, a ver, a ver, mercadillo de motor, mercadillo, eh, un momento. ¡Ojito! Hermano, hermano, ¿eso es un mecánico o algo así? ¡Perfecto! Justo lo que queríamos, eh. Oiga, señor, ¿cómo estamos? Hola, buena, señor. ¿Qué ocurre? ¿Necesito algo? Eh, sí, bueno, me gustaría comprar ese pequeño motorcito que tiene por ahí. Ay, Dios mío, se ve súper reluciante. Ah, si no hay problema. Eh, oiga, oiga, ¿qué le pasa? Oh, nada, es que estoy cansado de tanto trabajar. Bueno, lo que iba diciendo. Necesito que me dé seis cubos de agua para poder darle este motor. Seis cubitos de agua. Ah, ahí va, es verdad, no me he dado cuenta. Perfecto, gente, creo que guardo un poquito de hierro en mi casa. Así que espéreme aquí, ¿vale, señor aldeano? Ahora vuelvo. Ok, vamos a ver, debería tener un poquito de hierro por aquí. ¡Oh, perfecto! ¡Genial! Aquí tenemos unos cuantos lingotes de hierro. ¡Ey, ojito, mirad esto! No me había dado cuenta. Tengo ya un cubo creado. ¡Oh, y menos mal! A ver, tenemos un poquito más de lingotes por acá. Y ahora necesito una mesa de crafteo. ¡Ay, Dios! Es que es verdad, nunca tengo una mano. Vale. Vamos a pillar este tronco por acá. Vamos a hacernos la mesa de crafteo. Y vamos a hacernos por aquí el resto de cubos. Vale, si no recuerdo mal necesitábamos seis, ¿verdad? Así que voy a venir por acá. ¡Opa! Y nos hacemos cinco cubitos más. ¡Ahí está! Y espera un momento, no me había dado cuenta. Tenemos un mercadillo más aquí a la izquierda. ¡Opa! Espera, espera, parece ser que es alguien que vende gasolina. ¡Uh, perfecto! Vale, vale, lo miraremos más adelante. Por ahora vamos a intentar cumplir la misión de este tío de allá afuera. Vale, pillamos los seis cubitos de agua por acá. Ahí está. ¡Uy, un momento! Ahí está. Y ahora volvemos rápidamente. ¡Uy, menos mal, tío, que hayamos encontrado mercadillos tan buenos! La verdad es que me ha llevado bastantes horas de encontrar. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Muy bien, señor, aquí tiene. Un cubito de agua por acá y otros por acá. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Aquí tiene, el motor que me había pedido. ¡Oh, sí, genial! Ya tenemos el motorcito. Pues muchas gracias, señor aldeano. Nos vemos en otro momento. Muy bien, gente. Ahora vamos a intentar investigar qué es ese pequeño mercadillo que tenemos al lado de casa. Y aquí he visto que es algo de gasolina, ¿no? Así que perfecto. Creo que nos va a venir genial para poder mejorar nuestro coche. Hola, señor ingeniero, ¿cómo estamos? Hola, colega, ¿cómo estamos? ¿Estás buscando un poquito de gasolina? Porque yo tengo aquí guardadita. Oh, pues sí, la verdad. Estoy buscando un poquito de gasolina. Y a ver... ¡Upa! ¡Perfecto, gente! Parece ser que lo podemos intercambiar por unos cuantos dólares. Exactamente. Pero 64 dólares, ¿eh? Nada más y nada menos. No juegues conmigo, ¿eh, chaval? Que puedo ver fácilmente si eres un ladrón. ¡Eh, no, no! Tranquilo, tranquilo, señor. De hecho, aquí tengo los dólares justos para poder conseguir esa gasolina. Venga, toma. Aquí los tienes, 64 dólares recién salidos del horno. ¡Opa! Muchas gracias, chaval. Me alegro mucho de que me hayas dado todo esto. A cambio, obviamente, yo te voy a dar lo prometido. Aquí tienes un poquito de gasolina fresquita. No te la bebas, ¿eh, chaval? Eh, no, por supuesto que no, ingeniero. Bueno, gente, ahora que ya tenemos la gasolina, vamos a volver rápidamente nuestro cochecito y vamos a terminar de repararlo. ¡Ay, Dios mío! Nunca pensé que me podría reparar un coche, pero mira tú por dónde. La vida siempre nos lleva a caminos bastante inesperados. Muy bien, cochecito bonito. Aquí estoy. Vale, vamos a ponerte nuestro motorcito por acá. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Que no quiero que la gente vaya mirando mi motor, obviamente. Y ahora vamos a rellenar la gasolina más o menos por aquí. ¿Dónde era exactamente? Vale, vale, era por aquí. Vamos a empezar a rellenarla. Ahí está. ¡Y opa, perfecto! Creo que el depósito está lleno. ¡Vamos! Ahora mismo la botella está bastante vacía, así que vamos a quitarla por acá. Vamos a subirnos a nuestro cochecito. ¡Oh, Dios mío, qué ganas! Espero que funcione, porque si no voy a estar condenado. Muy bien, ahí está. ¡Eh, ojito, miradlo! Parece ser que empieza a arrancar. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirad, puedo moverlo! ¡Oh, sí, sí, genial! ¡Opa! ¡Dios mío, podemos reventar los árboles y todo! ¡Madre mía! ¡Qué clase de coche me he pillado! ¡Dios! ¡Es demasiado potente esta maldita máquina! ¡Oh, sí, genial! Por fin tengo mi propio cochecito. ¡Ay, realdeanos! ¡Esto no tiene sentido! ¡No lo entiendo! ¿Por qué tienen que quedarse en mi casa unos cuantos días? Ya os lo he dicho, querido súbdito. La hemos restringido porque hay una gran plaga de termitos debajo de su casa. ¡Exacto! La plaga es tan grande que tenemos que tener mucho cuidado. Podrían invadir la aldea entera. ¡Ay, Dios! ¿Por qué siempre todo me tiene que pasar a mí? Y ahora me he quedado sin casa, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero no se preocupe, súbdito! Obviamente no le voy a dejar en la calle viviendo estos días. Le he preparado una pequeña vivienda para que pueda alojarse ahí dentro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un momento? ¿Qué va a decir que tiene una casa nueva para mí? ¡Exacto! Será una casa provisional, obviamente. Simplemente tendrá que estar ahí unas dos semanas hasta que consigamos desinfectar su casa por completo. ¡Oh, y bueno! Menos mal. Por lo menos no me voy a quedar en la calle. Y bueno, a ver, rey aldeano. ¿Dónde se encuentra exactamente esa nueva casita mía? Se encuentra al lado de la granja principal. Vaya usted primero, ¿vale? Ahora voy a acompañarle. ¡Oh, sí! Genial, muchas gracias. ¡Uy, Dios mío! ¡Gente caganitas! A ver, sí que es verdad que es una maldita desgracia que me haya tenido que quedar sin casa por unas asquerosas termitas. Pero bueno, por lo menos no voy a estar bajo la lluvia durante todas las noches. ¡Ay, qué frío y qué asquerosidad sería eso! A ver, tengo que buscar la casita que está al lado de la granja principal, ¿no? Si no recuerdo mal, la granja principal es esta, en la que están trabajando estos aldeanos. Y a ver, supongo yo que la casita nueva que tengo es esta. ¡Anda, vaya! ¡Qué casualidad! Esta antes era una de las casas que compró Mauricio. Seguramente la haya vendido al real de Ano. ¡Oh, menos mal! La verdad es que no os voy a mentir, esta casa tiene bastantes lujitos, ¿eh? Voy a dejar mi mochilita de calabaza por aquí. ¡Ay, Dios! Bueno, creo que me voy a poder acostumbrar a esta nueva vida. Aunque bueno, también durará solamente dos semanas. No tengo que preocuparme. Ha sido una pequeña desgracia lo de las termitas, pero creo yo que podemos sacar algo muy bueno de todo esto. ¡Ay, ay, ladrón! ¡Fuera de mi casa! ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ladrón? ¿Qué está pasando? Eh, hola, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está todo? Buenos días. ¿Por qué has entrado dentro de mi casa sin permiso, Hardred? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dentro de tu casa sin permiso? ¿No has vendido esta casa o algo? Pues claro que no la he vendido. Tengo planeado ponerlo en alquiler. Ah, bueno, vaya. Esto tiene que haber sido una confusión o algo así. Bueno, es que te comento, Mauricio. Parece ser que mi casa tiene una pequeña infestación de plagas o algo así raro. Y el rey aldeano me ha dicho que tenía que venirme a una casa a vivir nueva. ¿Cómo? ¿A una casa nueva? ¿Y piensas que es esta? A ver, bueno, sí. Me dijo que era la casa que estaba al lado de la granja principal y es esta. Ay, Hardred, tiene que ser otra casa. Es imposible que el rey aldeano te haya mandado a vivir a esta. Ay, bueno, vale. Vaya confusión más tonta. Vale, pues un momento, Mauricio. Voy a pillar mi mochilita por aquí. Lo siento por haberte molestado. Vale, me voy. Oye, querido subtito, ¿a dónde vas? ¿Ya le has echado un vistazo al interior de tu nueva casa? Eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Al interior? ¿Esta es la casa en la que me voy a quedar? Eh, oye, eso es imposible. Esta es mi casa. Ah, sí, aldeano Mauricio. Se me olvidó comentarle. Ahora el señor Hardred va a venir con usted. ¿Qué? ¿Cómo? Ni de coña. Esta casa es mía. Eh, oye, Mauricio. Por lo menos podría ser un poquito amable conmigo. Entiende mi situación. No, Hardred. ¿Sabes la cantidad de dinero que me ha costado esta maldita casa? Lo siento, pero te vas a tener que ir a otra. El señor Hardred no se va a ir a ninguna otra casa. Yo le ordeno que se quede aquí. Oh, venga, Yarra. Y esto no tiene sentido. Es muy injusto. Silencio, subtito. Esta es mi última orden. ¿Entendido? Va a tener que vivir aquí el señor Calabaza. ¿Sí o sí? Oye, ¿pero por qué me llamas de tantas maneras? ¿No me podrías llamar de una forma única y ya está? Ay, bueno, vale. Supongo que te podrás quedar aquí, Hardred. Ay, qué remedio. ¿En serio, Mauricio? ¿Al final me dejas? ¡Vámonos! Ay, Dios mío. Menos mal. Porque la verdad es que esta casa está súper, súper bien. A ver, voy a empezar a sacar unas cuantas cositas de mi mochila. Y opa, ahí está. Vale, voy a colocar mi mesita más o menos por acá. Voy a colocar esta sillita. Y voy a poner, por supuesto, también mi portátil, ya que necesito grabar y editar vídeos estos días. Así que venga, voy a ponerlo por acá y perfecto, ya estoy preparado. Ey, oye, Hardred, es una cosa. ¿Qué te piensas que estás haciendo? ¿El qué? ¿Qué pasa, Mauricio? Estoy preparando unas cuantas cositas para poder grabar. No, no, no. Ni de coña. Esta zona de la casa es mía. ¿Cómo? ¿Qué zona de tu casa? A ver, un momento. ¿Pero no me quedaba yo aquí a vivir? Exacto, pero también me voy a quedar yo a vivir aquí. No me fío absolutamente nada de ti. Seguramente tarde o temprano me intentes destruir la casa. ¿En serio piensas eso de mí? Madre mía, ¿por qué no te fías absolutamente nada? Pues, hijo mío, ¿por qué eres Hardred? Literalmente llevas la destrucción en tu cuerpo. No puedo fiarme de ti. Me ha costado mucho dinero esta casa para que ahora venga una maldita calabaza y me la destruya por completo. Ay, Dios, eso ofende, ¿sabes? Tranquil, lo asumido. Se me ha ocurrido una idea para poder solucionar todos estos problemas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio, Rialdeano? A ver, ¿qué solución se le ocurre? Diez minutos más tarde. A ver, Rey, no es que quieras juzgar sus ideas, ¿vale? ¿Pero partir la casa por la mitad cree que es buena idea? Sí, exacto, me parece una idea horrible. Silencio, súbditos. Esta va a ser mi última orden. Ahora vais a tener que vivir aquí los dos juntos durante las próximas dos semanas. Hasta que la casa del súbdito calabaza vuelva a ser habitable. Ay, ¿ya me has vuelto a llamar de una forma distinta? Bueno, queridos súbditos, ha sido un placer hablar con ustedes. Me voy que tengo que hacer cosas de reyes. ¡Nos vemos! Ay, Dios mío, qué mal me cae ese escaroso, Rey. Sí, ya, a mí también, pero bueno, por lo menos me ha dado una casa para poder vivir. Corrección, te ha dado la mitad de mi casa. Ay, que sí, que sí, que me importa un carajo. A ver, bueno, por lo menos tengo bastante espacio en esta parte. Che, 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 ni hablar de eso, Jardes. Esta zona de la casa es mía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que es tuya? Si yo he venido aquí antes. Como has dicho antes, me importa un carajo. Yo soy el que paga esta casa y yo decido dónde quedarme. Ay, ¿en serio te vas a quedar con la maldita zona que tiene la chimenea y todo? Aquí vas a estar muchísimo más calentito que yo. Exactamente, por eso me la quedo. Venga, vamos, quita tus cosas de esta zona, es mía. Ay, vale, vale, lo quita absolutamente todo. Ay, Dios, qué egoísta que eres. Egoísta no, yo soy ordenado con mis cosas. Que sí, que sí, que no me cuentes historias. A ver, entonces, gente, voy a tener que intentar apañarme un poquito con el espacio. A ver, voy a colocar esta misita por aquí, voy a colocar la laptop más o menos por aquí encima. Aunque claro, ay, Dios mío, ¿dónde podría poner la maldita silla? A ver, voy a intentar colocarla más o menos por aquí. Creo que así queda medianamente bien, aunque interfiere bastante con el cofre. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Jardes? ¿Ya estás empezando a tener problemas con el espacio? Ay, pues obviamente sí, Mauricio. ¿Tú qué crees? Lo que creo, Jardes, es que yo voy a estar mucho más preparado que tú. Eh, un momento, ¿a dónde te vas, Mauricio? He ido a coger unas cuantas cositas, mira esto. Pumba, ahí está, cama doble para un gran aldeano. ¿Pero qué? ¿Cama doble? ¿Serás asqueroso? ¿En serio vas a intentar superar absolutamente todo lo que tengo aquí? Por supuesto, Jardes, yo voy a vivir mucho mejor que tú en estos días. Ay, Dios mío, cómo odio que saques competitividad en sitios que no tienen nada que ver. Bueno, ¿sabes qué? Si tú crees que vas a aprovechar mejor el espacio que yo, estás muy equivocado, asqueroso aldeano. Un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no lo ves? Estoy intentando romper el cofre. Voy a aprovechar mil veces mejor el espacio, a ver. Ya he aprovechado espacios súper pequeños en otras ocasiones, así que esto va a ser súper fácil para mí. A ver, voy a sacar más cosas de mi mochila. ¡Ah! Ahí está, perfecto. Ya he recogido mi piquito, un pequeño horno y una mesa de crafteo. Ahora voy a hacer dos agujeros por acá y voy a colocar los cofres por esta zona. ¡Ay, ay, ay! Un momento, ¿qué estás haciendo? ¡Estás destruyendo mi suelo! ¡Ey, cállate! Esta zona de la casa es mía. Puedo hacer absolutamente lo que quiera. Ahora vamos a colocar este pequeño horno y la mesa de crafteo por aquí arriba. ¿Pero qué? ¿Qué haces? Es una maldita estupidez, Hardred. ¡Ay, Dios mío, Mauricio! Deja de criticar lo que hago yo, ¿vale? Y ponte a hacer tus cosas, que es muy fácil mirar y criticar. ¡Vaya! ¿En serio crees que vas a poder vivir mejor que yo? ¡Estás muy equivocado, idiota! ¡Pumba! Ahí está. Me he colocado un notebook y una mesa de encantamientos. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino de eso? ¡Ja, ja! Mauricio, tú no has hecho muchas baterías de construcción como yo. No estás para nada preparado a mis habilidades de construcción, ¿vale? A ver, necesito aprovechar muchísimo más el espacio de este pequeño lugar. Así que, ¡uh! Vale, se me ha ocurrido una idea. ¡Ja, ja! Vamos a recoger unos cuantos objetos más. ¡Y ya! Ahí está. Bloques de madera. ¿Qué? ¿Cómo bloques de madera? ¡Ja, ja! ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? Atento a esto, Mauricio. Simplemente pongo unos cuantos bloquecitos por acá y ¡pumba! Ahora con todo esto ya tengo un segundo piso para mí entero. ¿Pero qué? ¿Cómo segundo piso? ¿Qué dices, idiota? ¿Qué digo? Mira, mira, atento. Ahora simplemente tenemos que romper esta zona de acá. Ahí está. Le rompemos este bloque. Y ahora tengo que intentar cambiar este cristal por este bloquecito de acá. Ahora vuelvo a recoger unas cuantas cositas en mi mochila. ¡Y ala! Unas cuantas escaleras para poder llegar a nuestro segundo piso. ¡Atento a esto, Mauricio! ¿Qué opinas? ¡Ja, ja! Incluso creo que podría aprovechar esto y voy a quitar la mesa de crafteo por acá, el horno de aquí, y lo voy a dejar en la zona de abajo. ¡Ahí está! Mucho más ordenado todo esto. También, además, voy a aprovechar. Voy a quitar esta asquerosa bandera. Mira, toma, Mauricio. Puedes tenerla tú. Yo no la quiero. Y mirad, gente, creo que esta zona podríamos hacerla de descanso. Así que voy a venir por aquí abajo, voy a recoger mi camita, y voy a colocarla más o menos por aquí. Me habría gustado que la cama fuese naranja, pero bueno. Vamos a tener que intentar adaptarnos con todas las cosas que tenemos, ¿no? Así que mirad, vamos a venir por aquí abajo y vamos a intentar hacer que toda esta zona sea un poquito de trabajo. Para eso voy a colocar unas cuantas cositas que tengo en mi mochila. ¡Y pum! Ahí está. Perfecto. Vamos a colocar por aquí un pequeño armadito con bastante ropa. Ya que obviamente no puedo ir con la misma ropa todos los días. Y también, además, porque nos vamos a colocar un pequeño caballete por acá, para tener un poquito de pintura, ya que no sé si lo sabéis, gente, pero me encanta dibujar. También, además, vamos a colocar dos pequeñas mesitas por acá y otra mesita por aquí. ¿Pero qué? ¿Por qué has colocado dos mesas de esas? ¡No tiene sentido! ¡Cállate en la boca, Mauricio! ¡Escúchame! Tú no tienes ni idea de las cosas que estoy haciendo, así que no me critiques. A ver, un momento, voy a quitar este caballete por acá y ahí está. ¡Pumba! Ahora tenemos una pedazo de pecera. ¡Madre mía, Harder! ¡Estás aprovechando muy mal el espacio! Ah, sí, Mauricio, pues yo no te estoy viendo hacer absolutamente nada. ¡Ah, no! ¡Te voy a callar la boca! ¡Pumba! ¡Ahí está! ¡¿Qué opinas?! Definitivamente te he ganado con esta construcción. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, un momento, ¿pero qué has colocado? A ver, Mauricio, hay cosas que has colocado de manera súper random, ¿no? Para nada, todo está colocado de manera súper meticulosa. A ver, literalmente has colocado una caja de pizza con una pizza recién hecha encima del maldito Noteblock. Además, también has colocado como una especie de máquina de sodas o algo así encima de la mesa de crafteo. Y has puesto un perchero al lado del fuego, eh, Mauricio. Yo tendría cuidado con eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tendrías cuidado? ¿Por qué? Pues a ver, porque has colocado literalmente ropa al lado del fuego. Ah, tú tranquilo, Harded. Está lo suficientemente alejado. No va a pasar nada. Sí, bueno, si tú lo dices, eh, Mauricio, Mauricio, la ropa, la ropa, se está quemando. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Se está quemando todo! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Dios mío! ¿Pero por qué no me has avisado antes, Harded? ¡Se me va a quemar la casa! ¡Ay, no, espera! ¡No me estoy quemando yo, no! ¡Ay, Dios mío, Mauricio! ¡La madre que te parió! ¡No puedes hacer nada sin mí! ¡Ay, ay, menos mal! Vale, sí, Harded, creo que tienes razón. Sería buena idea quitar la maldita ropa de aquí al lado. Si no, se va a quemar otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo ves? Y ya te lo he dicho. Ya soy mucho mejor que tú en todo esto. ¡Ay, Harded! Estás hablando demasiado, pero no te confíes tanto, eh. Cuando termine la semana, mi parte de la casa va a ser mucho mejor que la tuya. Ah, sí, ¿seguro? Vaya, lo dudo bastante, Mauricio. Ya veremos quién es el ganador en todo esto. Aunque, mira, ahora se me ha acabado de ocurrir una pequeña idea. Mira, voy a aprovechar un poquito mejor el espacio ahora que estamos. Voy a colocar la mesa por acá. Ahora voy a colocar la sidita por aquí. Y así puedo aprovechar un poquito más el espacio. Ya que perfectamente podemos hacer el alcofre dándole clic aquí. Y ahora sí podemos seguir utilizando nuestra PC. Así que, mira, voy a colocarla por acá. Y, ala, ya tengo mi sitio de trabajo terminado. Aunque, por supuesto, quiero poner unas cuantas cosas más por aquí. Así que, mira, Mauricio, atento a esto. Ahora voy a colocar estas cosas que he recogido de la mochila por acá. Tenemos un pequeño horno por aquí para poder cocinar unas cuantas cositas. Que, de hecho, tenemos una tarta aquí dentro. Brutal. Y también vamos a colocar este caldero por aquí encima. Aunque, bueno, creo que realmente es una olla, pero no importa. Además, también voy a colocar este reloj que antes lo he dejado aquí sin uso. Ahí está. Incluso voy a darle el detallito a esta zona de aquí abajo que siempre doy a todas mis casas. Voy a recoger aquí en la mochila. Y, pum, ahí está. Voy a colocar estas alfombritas para hacer un poquito la forma de zigzag que tanto me gusta. Ay, Jardín, ¿en serio poner la cocina al lado del ordenador no tiene sentido? ¿No te has dado cuenta de que acabas de tapar el cofre que tenías ahí abajo? ¿El cofre que tengo aquí abajo? No, tranquilo. Si puedo seguir accediendo a él de manera perfecta. Simplemente tengo que darle clic en la parte de abajo de la silla y puedo acceder a él sin problemas. Fabricio, ¿cuánto vas a tardar en admitir que yo soy mucho mejor que tú en todo esto? Porque a veces aceptar la derrota no es nada malo, ¿eh? Yo te lo recomiendo. La verdad, te vendría bastante bien para todo tu espíritu y alma y todas esas cosas. Me da igual, Jardín, tú sigue construyendo. Yo voy a mejorar esta zona sí o sí. Ok, venga, vamos, pero muévete que llevas bastante rato quieto. Mirad, gente, ahora se me ha ocurrido la idea de colocar esta pequeña televisión por aquí para poder ver unas cuantas series. También además vamos a colocar una lavadora para poder lavar nuestra ropa por esta zona. Y vamos a colocar incluso un pequeño cassette por acá. Ya que sí, no os voy a mentir, me encanta escuchar música en cassette. A ver, un momento, ¿qué podemos hacer ahora para aprovechar la parte de arriba? ¡Oh, mira, se me ha acabado de ocurrir una idea! Vale, gente, atentos a esto. Vamos a colocar esta pequeña mesita por acá, ¿vale? Así podremos sentarnos en la cama, meter las piernas por ahí abajo. Y así no haría falta que pongamos una silla en esta mesa. Y por supuesto, ¿qué vamos a poner en esta mesa de acá? Pues lo que vamos a hacer va a ser colocar otro portátil, ya que este va a ser el que vamos a utilizar para poder ver series y todo esto. El portátil que tenemos en la zona de abajo será solamente para trabajo. Y también, por supuesto, necesitamos dar un poquito de alegría a la casa. Así que, por supuesto, vamos a colocar unas cuantas plantitas por aquí. Ponemos un pequeño macetero por acá. Ahora vamos a colocar estos cactus por aquí encima. Ya que, según dice mi madre, los cactus se llevaban las malas vibras o algo así. La verdad, no tengo ni idea. También además vamos a colocar estas plantitas aquí colgadas en el techo. Y creo yo que podríamos aprovechar un poquito más esta zona. Ya que la verdad es que me parece un poquito malo que tengamos estos cristales aquí abajo. Literalmente no podemos ver casi nada. Así que, mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la madera que tenemos por acá, ¿vale? Y vamos a intentar expandir por completo este cristal. Vamos a hacer que el cristal sea más o menos de aquí hasta acá. Y pum, va perfecto. Ahora solamente nos queda colocar los paneles de cristales. Y ala, pedazo de ventanal que tenemos ahora mismo. Ahora me entrará muchísima luz del día. ¡Harras, Jardin! Mira todo lo que he construido. Ahí va, has construido bastante. Pero, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Es súper obvio. He colocado una pequeña mesa de oficina para poder seguir trabajando en cosas de la aldea. Además, también he colocado un armario aquí a la derecha. También he colocado un pequeño librito, una silla y todo. ¿Qué pasa? Ahora tu zona no es tan cómoda, ¿verdad? Pues a ver, Mauricio, no te voy a mentir. Ahora que has hecho todo eso, me doy cuenta de que mi zona es mucho, mucho más cómoda. De hecho, creo que ya está prácticamente terminada. No hace falta que aprovechen nada más. Solamente faltaría colocar las alfombras que coloco siempre en todas mis construcciones y ya estaría. No sé tú, Mauricio, pero yo ya estoy preparado para vivir aquí durante mucho tiempo. Ah, sí, pues no sé qué decirte, Jardin. Yo creo que mi casa es mucho mejor que la tuya. ¿En serio piensas todavía que tu parte es mejor? Ay, Dios mío, eres cabezota, ¿eh? ¿Acaso no ves que la mía es 100% más efectiva? Literalmente tengo cualquier cosa que necesito en el día a día puesta aquí, de manera súper comprimida, pero con mucho espacio. Ya, pero eso es porque tú necesitas demasiadas cosas. No te das cuenta. Yo con esto ya soy feliz. Ah, sí, ¿seguro? ¿Lo dice el aldeano que se ha comprado varias casas? Exacto, yo soy el ganador. Yo he construido mejor. ¡Ni de coña, Mauricio! Yo he sido el que mejor ha construido de cabeza. Aunque mira, se me acaba de ocurrir una idea para saber quién gana. Ah, sí, venga, dime la idea. Ah, te comento, Mauricio. Y ahora la gente va a tener que decidir. La gente que estáis viendo en el vídeo, tenéis que poner en los comentarios quién ha construido mejor. ¿O Mauricio o yo? Ay, Dios mío, Jardet, te has condenado. Yo voy a ganar. No, ni de coña, yo voy a ganar. ¡Aldeano Naison! Muy bien, chicos, lo recuerdo para dejarlo claro. Si alguien se acerca a nuestro cliente, le mordáis las pelotas, ¿de acuerdo? Muy bien, encantado de hacer negocios con vosotros. Pues bueno, gente, ahora que haya terminado todo el trabajito del día, vamos a volver a casa. Que tengo que recoger unas cuantas herramientas para poder hacer otro trabajito que tengo que hacer. Ay, Dios mío. Los aldeanos últimamente no paran de mandarme, pero bueno, no importa. Eh, un momento, ¿qué? ¡Ah, Dios mío! ¿Pero esto qué es? Ay, madre, 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 ¿pero qué? Espérate, ¿esto es un aldeano o algo así? Eh, hola, amigo, ¿estás vivo? Eh, no, no parece que esté vivo, mírale. Tiene un maldito agujero en la cabeza. La madre que me parió. ¿Y quién ha metido este cuerpo aquí? A ver, a ver, un momento, cálmate, Jardet, cálmate. A ver, tengo que pensar en alguna manera de poder mover el cadáver en otro sitio. Si no, los aldeanos van a pensar que he sido yo. A ver, a ver, a ver. ¿Tengo alguna bolsa o algo así para poder moverlo? Ay, no, no tengo absolutamente nada. A ver, a lo mejor Pablo tiene alguna bolsa por ahí. ¡Ah, hola, Mauricio, ¿qué tal? ¡Cárdet, pero qué has hecho? ¿Acabas de matar a un aldeano y lo estabas escondiendo en tu casa? ¡Maldito asesino! ¿Qué, qué, qué? No, 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 no. Escucha, Mauricio, no tengo ni idea de cómo ha aparecido este maldito cadáver aquí. Antes de venir a casa estaba cuidando a los perros y cuando he vuelto he intentado abrir la puerta y ha aparecido este cadáver de aquí de la nada. ¡Cárdet, por favor, dime que no me estás mintiendo, por favor! Como liagas a ser un asesino es que ya lo cumples absolutamente todo. ¡Que no, que no, de verdad, no he matado a este aldeano! Ay, a ver, un momento, Mauricio, necesito pillar alguna bolsa o algo así. ¿Qué, cómo, bolsa? ¿Pero para qué la quieres? ¿Y para qué la quiero? Pues es obvio. ¿Acaso piensas que tengo ganas de que este maldito cadáver se quede aquí en medio de mi casa? A ver, a ver, un momento, Jardet, nos estamos poniendo bastante nerviosos, tenemos que calmarnos. A ver, está claro que alguien ha sido el que ha matado a este aldeano, pero no podemos quedarnos así. No podemos esconder el cadáver y ya está, tenemos que descubrir quién ha sido. Ay, ya, Mauricio, pero he estado dando un vistazo a la casa y no encuentro nada. No tengo ni una sola pista de quién ha podido ser la persona que ha matado a ese aldeano. O quién sabe, a lo mejor ha sido este aldeano el que se ha matado a sí mismo y ha venido a mi casa. Yo qué sé, y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¡Chicos, chicos! Eh, un momento, ¿ese es Pablo? A ver. ¡Chicos, chicos, no os vais a poder caer! ¡Ha aparecido un maldito cadáver delante de mi casa! ¡Y, oh, Dios mío, aquí también! ¿Eh, cómo, Pablo? ¿Ha aparecido un cadáver en tu casa? ¡Madre mía, Mauricio, esto no tiene sentido! Espera un momento, ¿pero cómo puede ser que haya otro cadáver de un aldeano delante de tu casa? ¡Ay, Dios mío, me estoy mareando! ¡Chicos, chicos, calmaros, por favor! Necesitamos tranquilizarnos. A ver, tenemos que buscar pruebas de quién ha sido la persona que realmente ha hecho todo esto. Ah, tienes razón, parece ser que hay una persona que está matando a muchos aldeanos. Y por alguna razón está dejando los cadáveres por ahí. A ver, si me diaseis a elegir, yo pensaría que a lo mejor es un aldeano el que está haciendo todo esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un aldeano? ¡Es imposible! ¡Exacto! Llevamos mucho tiempo sin tener ningún aldeano delincuente por aquí. ¡Exactamente por eso! Y hace demasiado tiempo que pasaba una cosa de este estilo. ¿Lo sabéis qué? Esta vez no voy a dejar que jueguen conmigo. Espera un momento, Javier, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Qué tengo pensado hacer? ¡Ja, Mauricio, me alegra que lo preguntes! Voy a pillar este arma por aquí, este casquito y un poquito de comida. Voy a ir a matar a ese asqueroso aldeano o persona a quien haya hecho todo esto. Espera un momento, ¿vas a ir tú solo? ¡Es una maldita locura! ¡Sí, exacto! A lo mejor esa persona es mucho más fuerte que tú. Pero, ¿qué decís? Es imposible que sea más fuerte que yo. Las últimas veces en las que ha habido un caso en la aldea en el que algún aldeano se ha vuelto loco o algo así, yo siempre he sido el que lo ha arreglado. Así que tranquilos, chicos, yo descubriré quién es la persona que está causando todo esto. ¡Venga, nos vemos! ¡Espero un momento, Jardes! ¿De verdad no quieres ayudar? Tranquilo, Mauricio, sé exactamente lo que tengo que hacer. Muy bien, gente, os explico. La primera cosa que tenemos que hacer para encontrar a esa persona que está matando a los aldeanos es muy simple. Simplemente tenemos que intentar buscar alguna que otra pista por aquí en la aldea. Anteriormente, esta estrategia nos sirvió bastante para poder condenar a los aldeanos que se encontraban en esta aldea. Como, por ejemplo, la última vez en la que cerraron a mis colegas aldeanos en esa casa. No sé si os acordaréis. De hecho, hace unos días yo fui quien quemó esa casa. Ya sabéis, para que nadie vuelva a vivir en ella. Así que, bueno, creo que sería buena idea intentar buscar pistas en alguna de estas casas para ver si así podemos dar unos pequeños pasos hacia adelante y descubrir quién es la persona que está causando todo esto. A ver, vamos a buscar en la casa del molino. A ver si por aquí hay alguna que otra pista. Y a ver, a simple vista, la verdad es que no estoy viendo absolutamente nada. Tendremos que ir con mucho ojo, la verdad, porque puede ser que la persona que haya causado todo esto sea mucho más inteligente que el resto de criminales a los que hemos capturado. A ver, dentro de este cofre no hay absolutamente nada. Y creo yo que a lo mejor es buena idea buscar alrededor de esta casa de aquí. Y a ver, pues la verdad es que no estoy encontrado absolutamente nada interesante por aquí. Bueno, supongo yo que tendré que irme a otra casa. Un momento, espérate, ¿esto qué es? Un momento, un momento, esto es una especie de mapa, ¿eh? Escucharme, es una foto del aldeano que estaba en mi casa, ¿what the fuck? Y mira, la X marca justamente nuestra aldea. La madre que me parió, esto se está volviendo bastante turbio. Me da a mí que hemos encontrado la casa de la persona que ha sido la causante de todo esto. Pero parece ser que no está por aquí cerca, seguramente se haya marchado. ¿Y a dónde se podría haber marchado? Me da a mí que en esa pequeña X que se encuentra ahí arriba. Porque veo que se ha ido más o menos al norte de la aldea. Así que, gente, supongo que ya sabéis lo que vamos a hacer hoy. Vamos a capturar a ese asqueroso asesino. Pero obviamente no podemos ir a esa ubicación sin nada más. Vamos a recoger el mapa. ¿Este asqueroso? Ahí está, perfecto, ya tenemos el mapa. Ahora, gente, vamos a ir directamente a esa ubicación a ver si encontramos algo extraño. Seguramente la persona que esté causando todo esto tenga alguna base súper, súper lejos de la aldea. Donde allí hará muchas más maldades suyas. Seguramente tenga alguna especie de garaje o algo así en el que esconda las armas. A lo mejor algún otro utensilio que pueda utilizar para matar a alguien. No tengo ni idea. Al final eso es lo típico que hacen todos los asesinos. Así que bueno, aldeanos, que era eso, prepárate porque voy a por ti. 30 minutos más tarde. Vale, a ver, si no estoy mal ubicado debería estar la base más o menos por aquí cerca. O bueno, por aquí se marcaba la X. Pero por alguna razón cuando he recogido el mapa ha desaparecido por completo. A ver, supongo yo que tendremos que buscar más o menos por aquí. ¡Eh, un momento, espérate! ¡Ajá, lo he encontrado! Esta es la maldita base secreta, ¿verdad? Eh, pues no, parece ser que no. Simplemente parece ser como una especie de tienda de campaña o algo así. Vale, vale, esto no es lo que estoy buscando. Pero a lo mejor hay algo secreto por aquí. A lo mejor hay algún pequeño agujero, alguna entrada secreta. ¡Venga, vamos, es que nos ha entrado! ¡Venga, vamos, muéstrate! ¡Me voy a encontrar y voy a matar a tu creador! Vale, parece ser que por aquí no hay nada. A ver, a ver, a ver, un momento. Me estoy precipitando bastante. A lo mejor tengo que fijarme un poquito más en el terreno que tenemos por aquí al lado. La base tiene que estar mucho más cerca en lo que nosotros pensamos. ¡Eh, un momento, espérate! ¡Lo sabía, sabía que la base estaba por aquí cerca! Anda, mirad, parece ser que aquí hay un pequeño agujerito. A ver, la verdad es que este tío no lo ha escondido absolutamente nada. Lo ha puesto en medio de dos árboles y ya está. Pero bueno, suerte para nosotros. A lo mejor la persona que tiene esta base es mucho más estúpida de lo que parece. Así que bueno, gente, vamos a aprovechar y vamos a ver que nos encontramos por aquí abajo. Desearme suerte, gente. Espero que esta persona no sea un gran psicópata. Vamos allá. ¡Eh, un momento! ¿Qué estoy escuchando? ¡Eh, un momento! ¡Espera, espera, espera! ¡Me cago en todo! ¡Uy, mierda! Parece ser que esto era una maldita trampa. El agujero se ha cerrado por completo. ¡Ya no puedo salir! ¡Ah, bueno, da igual! Parece ser que al final los tontos éramos nosotros. La persona que está haciendo todo esto parece ser más lista de lo que parece. Bueno, vamos a bajar por aquí con cuidado. ¡Ahí está! Y a ver, ¿qué nos encontramos por aquí? ¡Anda, mira esto! Parece ser que tenemos una pequeña puerta de hierro y un cofre. Vale, vamos a tener mucho cuidado. Voy a intentar mirar si este cofre es de reston o algo así. Vale, parece ser que no. Este cofre parece ser 100% normal, así que vamos a abrirlo y mira. Tenemos una pequeña palanca por aquí dentro. Supongo que será para abrir esta puerta. A ver, la abrimos. Ahí está. Espérate un momento. ¿Esto qué es? No sé vosotros, pero esto me da un poquito de vibes de como si fuese alguna especie de prueba o algo así. A lo mejor la persona que está causando todas las muertes de los aldeanos ha preparado todo esto para intentar retarme. O bueno, a mí o a cualquier persona que intentase buscarle, supongo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar solucionar todo esto a la manera que sabemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Vale? Tenemos un cofre para escuchar. Mirad, este sí que tiene reston. Ay, maldita sea. Vale, voy a estar preparado para ver si ocurre cualquier mínima cosa en esta pequeña cueva, ¿vale? Vamos a tener mucho cuidado y vamos a abrirlo. Eh, mira, tenemos una espada extra, perfecto. ¡Y tenemos ahí! Espérate. ¡Oh, oh, Silverfish! ¡Maldita sea! ¡Eh, vete! Espérate un momento. ¿Este Silverfish ha aparecido cuando he abierto el cofre o algo así? Sí, parece ser que sí. He escuchado como una especie de pistón o algo. A ver, debería estar... ¡Anda, mirad! Había un dispensador por aquí escondido, maldita sea. Habría estado directamente conectado con este maldito cofre. Por eso cuando no he abierto ha aparecido el Silverfish. A ver, un momento. Voy a intentar mirar... ¡Eh! ¡Se irá, desgraciado! ¡Ha metido más Silverfish por aquí dentro! ¡Uh! Menos mal que no hemos activado esa maldita trampa. Aunque, espera un momento. ¿Esto qué es? Parece ser que esta es una especie de agujero, ¿no? A ver, vamos a romper... ¡Oh! ¡Ojito, ojito! Parece ser que hemos encontrado una sala secreta. Aunque por ahí también tenemos una pequeña entrada. Bueno, ya lo miraremos más adelante. Vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Vale, tenemos otro cofre por aquí. Pero voy a tener mucho cuidado, ¿vale? Vamos a intentar abrirlo. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Y esto no sirve, Fish! Vale, vale. Eso es lo que me esperaba. Vamos a intentar matarlos de manera súper rápida. Ahí está. Y a ver, ¿dónde podríamos colocar esta palanca? Parece ser que esta palanca se puede colocar encima de una lámpara de Redstone. ¿Y cómo te refieres a esta palanca? Vale. Supongo yo que a esto no se refirá. Tendré que colocar esta palanca en otro lugar completamente distinto. Pero a ver, ¿en qué lugar podríamos colocarlo exactamente? Me da a mí que vamos a tener que buscar un poquito más alrededor de toda esta cueva, ¿eh? Vale, vamos a cruzar por aquí arriba. Vamos a tener mucho cuidado ya que puede haber literalmente cualquier especie de trampa por aquí dentro. Vale, voy a comer un poquito. Bueno, no. Me voy a esperar. Voy a esperar a tener mucha más hambre para que así cuando coma pueda regenerar muchos muslitos. Madre mía, ¿será asquerosa la persona esta? ¡Oh, mira! Parece ser que podemos colocar la palanca justamente por aquí. Vale, ¿vamos a hacerlo? ¡Y hemos abierto la entrada! Espérate, ¿esto qué es? Hermano, hermano, se me está yendo la olla. ¿Pero qué es esto? ¿Es una especie de reino o algo así? Pero está medianamente escondido. Os juro que en mi vida he visto este reino nunca, ¿eh? Un momento, ¿ahí hay un cerdo? ¿What the fuck? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿La persona que está matando a los aldeanos tiene una aldea secreta o algo así para sí solo? Espera un momento, estoy escuchando a muchos aldeanos gritar. Espera, espera, ¿esto qué está pasando? A ver, tiene que haber algo por aquí. ¡Eh, un momento! ¿Tú quién eres? Eh, espera un momento. Tú eres la calabaza que vive en mi aldea, ¿verdad? ¿En tu aldea? Espera un momento. Tus caras me suena bastante. Pero un momento, ¿tú eres el aldeano Benito? Sí, exacto. Me sorprende que te acuerdes de mí. A ver, bueno, es que últimamente han estado hablando bastante de ti, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo puede ser que hayas llegado a este lugar? Parece ser como si fuese una especie de aldea falsa o algo. Ay, ¿a mí qué me vas a contar? Un día estaba durmiendo tranquilamente en mi cama y al día siguiente aparecí aquí. ¿Qué? ¿Cómo, maldita sea? Parece ser que la persona que está causando todo esto está secuestrando a los aldeanos antes de matarlos. ¡Eh, un momento! ¿Cómo que matar a los aldeanos? ¿A qué te refieres? Ah, bueno, perdona, es que no te lo he dicho. Parece ser que hay una persona que está secuestrando a muchos aldeanos y los está matando. Está literalmente dejando los cadáveres delante de las casas de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es imposible, por favor, tienes que liberarme. A ver, te liberaría, tío, pero tengo que descubrir que eres la persona que está causando todo esto. Por favor, por favor, no me dejes aquí, haré lo que sea, ¿vale? Tú simplemente busca a ver si encuentras algo para poder romper estas malditas barras. Ay, vale, vale, intentaré buscar algo en el piso de arriba, pero si no encuentro nada tendré que irme, ¿vale? Ay, Dios mío, a ver, ¿dónde podríamos encontrar alguna cosa que sea valiosa? A lo mejor podemos encontrar algo por aquí. ¿Qué es esto? Vaya, tenemos unas cuantas esmeraldas y un pico bastante raro. ¿Qué pone aquí, pico de obsidiana? Oye, yo nunca en mi vida había visto un pico de este estilo, pero bueno. Tranquilo, Benito, ya he encontrado una cosa para poder liberarte, hala. Ya puedes escapar, perfectamente, vuelve a la aldea. Ah, muchas gracias, te recordaré como un héroe, te debo uno, amigo mío. Ah, no hay de qué, espera un momento, ¿qué ha pasado? Ay, Dios, ay, Dios, hermano, Benito, ¿estás bien? Ay, no, no crees que qué ha pasado. Hermano, le acaban de disparar en la cabeza, pero no he visto el disparo por donde ha venido. Ay, Dios, Benito, no. Ay, no, 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 esto es mucho más horrible de lo que pensaba. A ver, a ver, esperad un momento, tenemos que tener mucho cuidado. Parece ser que hay una pistola o alguien escondido por aquí. Madre mía, no sé por qué me da a mí que tenemos al asesino mucho más cerca de lo que pensamos. A ver, voy a tener mucho cuidado y voy a intentar investigar por aquí a los lados a ver si podemos encontrar su paradero. ¡Oye, tú, asesino asqueroso! Estés donde estés, voy a encontrarte. Y cuando te encuentres te voy a romper todos los huesos de tu maldito cuerpo. ¿Esto qué es? ¿Esto es una especie de trampilla o algo así o puerta rara? La verdad es que no entiendo absolutamente nada de esto. A ver, ay, esto me habría venido bien tener a Mauricio aquí al lado, la verdad. Si lo hubiese venido me habría apoyado y podríamos haber abierto esta puerta. Aunque, espera un momento, creo que tengo una idea. Voy a tirar este pico más o menos por aquí. Y a ver, ¿esto debería abrirse, verdad? No, me da a mí que no. Pues vale, no me queda de otra. Voy a tener que ir rápidamente a estas dos placas. ¡Ahí está! ¡Y pumba, perfecto! ¡Las puertas se abren! Si es que ya sabía yo que podía pasar todo esto, ¿eh? Un momento, cuidado. Que me puedo caer perfectamente a este pequeño agujero, a ver. ¡Ah, ok! Tenemos una especie de palanca o algo así esto que es como un laberinto. A ver, voy a darle a la palanca, ahí está. Y madre mía, no sé por qué me da a mí que esto es una especie de prueba rara. A lo mejor es una especie de experimento o algo así que esté haciendo este asesino. La verdad es que no tengo idea, pero me da a mí que aquí no tengo que quedarme. Voy a intentar revisar en el resto de la aldea, a ver si encontramos alguna entrada secreta, alguna especie de dungeon escondida o algo así. Aunque, espera, para, para, para. No me había fijado en esto antes. ¿Qué? ¿Pero esta persona está intentando construir una especie de end portal o algo así por sí solo? A ver, según tengo entendido es algo imposible. El portal end solamente se puede encender donde aparece. Pero vaya, parece ser que esta persona está haciendo experimentos muy, muy raros. Lo primero de todo, tenemos esa especie de laberinto raro hecho de cristal. Y ahora tenemos un end portal que no está terminado. Hay muchas preguntas que estamos teniendo ahora mismo y que no tienen ni una sola respuesta. Cosa que me encantaría encontrar en este vídeo, la verdad. Si vosotros habéis visto antes el portal cuando íbamos caminando, ponedlo por los comentarios, por favor. Que a lo mejor me lo he saltado y no tengo ni idea. A ver, tiene que haber algo escondido por aquí. Eh, un momento, ¿esto es un libro? A ver, vamos a leerlo. ¿Qué pone aquí dentro? A ver, el plan está saliendo a la perfección. Solo espero que nadie encuentre la puerta secreta en los bloques musicales. ¿Cómo? Uy, gente, parece ser que hay otra entrada secreta. Perfecto, perfecto, asesino, no te vas a escapar de mí. A ver, vamos a continuar leyendo. Todavía no están perfeccionados. Ah, vale, ya lo entiendo. Parece ser que la persona misteriosa ha creado una entrada secreta con notblocks o algo así. Aunque los bloques musicales son bastante complicados de utilizar, la verdad, ahí sí que tiene razón. A ver, ahora nuestra misión será intentar encontrar algún bloque musical por aquí. ¡Anda, mira! Justamente por aquí, perfecto. Madre mía, qué chiripa. Vale, a ver, ¿cuál es la entrada secreta? A lo mejor tenemos que hacer alguna especie de código o algo así. A ver, la verdad es que no tengo ni idea. Según tengo entendido, un notblock no puede sonar si tiene uno por aquí encima. Pero no tengo ni idea de cómo podríamos abrir una supuesta entrada secreta, la verdad. A lo mejor tenemos que hacer una especie de código o algo así. Ay, no, no estoy encontrando absolutamente nada. A ver, ¿por dónde podríamos? Anda, mira, si aquí hay otro. A ver, a lo mejor tenemos que hacer alguna especie de nota musical exacta o algo así. ¡Opa! ¡Mirad esto! Parece ser que hemos dado en el clavo. No tengo ni idea de cómo lo he hecho, la verdad. Pero bueno, eso no importa. Vamos a meternos por aquí abajo y vamos a ver dónde está escondido ese asqueroso asesino. Amigo mío, ¿dónde estás? He venido a por ti. Anda, mira, tenemos otro cofre que justamente tiene restón. A ver, uh, perfecto, tenemos una... ¡Ah! Vale, vale, hemos conseguido una palanca. ¡Pero tenemos que matar a este asqueroso guardián! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¡No saltes encima mío, desgraciado! ¡Mira, se muere! ¡Asqueroso! ¡No, no, no! De mí no te escapas, ¿eh? Voy a acabar con tu asquerosa asistencia. ¡Vamos! Ahí está, perfecto, lo matamos. Vamos a comer un poquito más, que necesito energías. Y ahora vamos a colocar esta palanca por aquí. A ver si esta es la puerta exacta que tenemos que activar. ¡Ay, mierda! Parece ser que hay bastantes más puertas. Maldita sea, ¿hacia dónde nos llevará todo esto? No tengo ni idea, gente, pero si tenéis ganas de saber el final, por favor, darle like al vídeo. Ese asqueroso asesino no se va a salir con la suya. Y a ver, parece ser que ahora tenemos que intentar poner alguna especie de bloque o algo así encima de este observador para poder desbloquear esta puerta. Pero a ver, ¿dónde podríamos encontrar un bloque que podamos poner? Porque ahora mismo cuando he bajado a esta cueva me he dado cuenta de que no puedo romper absolutamente ni uno de los bloques que se encuentran por aquí. Estoy dando literalmente muchos golpes por todos lados y no funciona nada, ¿eh? ¡Un momento! Vale, vale, esperar, creo que aquí hay una pequeña entrada secreta, ¡perfecto! ¡Tenemos otra palanca, gente! La puerta secreta. ¡Ah, no, no, espera! Tenemos que intentar llegar aquí, ¡ahí está! A ver, bloquecito, bloquecito, ¿dónde está esto tan bonito? Y espera, ¿esto no es lo que estaba buscando? ¿Un simple cuenco? ¿Pero para qué voy a necesitar un cuenco? ¡Ay, Dios! Como ya he dicho anteriormente, tenemos muchas preguntas, ahora mismo hay pocas respuestas. Y espera, parece ser que hay un pequeño dispensador por aquí, pero no tiene absolutamente nada, vale. Supongo que se habrá utilizado anteriormente para spawnear al guardián o algo así. Bueno, esperad un momento, gente, tengo una idea. A ver, voy a intentar recoger la palanca esta que hemos utilizado anteriormente. Y también voy a ir con mucho cuidado ya que necesito recoger esta palanca también. ¡Ahí está! ¡Perfecto, gente! Ya tenemos las dos palancas recogidas. Ahora simplemente vamos a abrir esta puerta de aquí, ahí está. Y ahora tenemos que abrir esa de allí al fondo. A ver, parece ser que aquí tenemos una especie de loco o algo así. ¡Oh! Espera un momento, ¿estos son conejos asesinos o algo así? ¡Oh, qué mal rollo! ¿Pero qué está pasando aquí? A lo mejor la persona que está causando todo esto quiere plagar mi reino con conejos o algo así. La verdad es que no tiene mucho sentido. Y a ver, aquí dentro tenemos otra palanca, ¡pero! ¡Acaba de aparecer un asqueroso, guardián, venga! ¡Muere, desgaciado, muere! ¡Ay! ¡Madre mía, cómo molestan! Pero bueno, colocamos esta palanca por aquí. ¡Perfecto! Ahora tenemos una llave de cage. ¿What? ¡Oh, vale, vale! Ya lo entiendo, gente, ya lo entiendo. Creo yo que tenemos que colocar esto por aquí encima. ¡Eh, eh! ¡Estoy escuchando! ¡Té, té, té! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Un momento! ¡Té, té, té, té! ¡Ahí está! ¿Y qué? Ha explotado, pero... ¡Oh, vale! Se acaba de abrir la entrada secreta. ¿Y esto qué? ¿Es otro cofre? ¡Hermano, en serio! ¿Otra maldita palanca? ¿Qué me están dando tantas malditas palancas? ¡No lo entiendo! A ver, a lo mejor... ¡Eh, un momento! ¿Pero qué es eso? ¿Acaba de aparecer una especie de radio o algo así? ¡Oh, vale! A lo mejor para esto sirve la palanca. Vale, vamos a colocarla más o menos por aquí. Vamos a activarla. ¡Eh, eh! ¡Mirad! Parece ser que la radio se está encendiendo. Vale, vale. Vamos a escuchar atentamente. ¡Hola, Hardred! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Espero que te haya gustado mi pequeño numerito. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, ¿esta persona me conoce y a qué me suena tanto esa voz? Supongo que te estarás preguntando por qué estoy haciendo todo esto, pero no te preocupes. Estoy preparando muchas más cositas para poder pasar un gran momento. Pero todo eso llegará en el futuro. Por ahora espero que esta misión te haya resultado un poquito divertida. ¡Espera un momento! ¡Esa risa me suena bastante! ¡Esa voz la reconozco! ¡Es la voz de mi clon malvado! ¡Ay, maldita sea! Parece ser que Hardred ha vuelto. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Esto es mucho más malo de lo que pensaba! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Dios, mi pierna! ¡Ah, pero qué ha pasado! ¡Maldita sea! Parece ser que Hardred está volviendo a las andadas. ¡Ay, Dios! Parece ser que voy a estar preparado para cualquier jugarreta de ese asqueroso clon malvado. ¡Ay, pero bueno, gente! Por lo menos ya hemos descubierto quién es la persona que ha estado matando a esos aldeanos. Y bueno, ahora solamente nos quedaría colocar este cubito de agua por aquí. ¡Perfecto, gente! Ya he terminado todo mi trabajo. ¡Por fin! ¡Venga, vamos a casa! ¡Ay, qué ganas tengo de echarme una buena cabezadita! La verdad, estos días han sido muy duros en cuanto al trabajo, ¿eh? Un momento, ¿qué hace Mauricio en mi casa? Espérate un momento. Y estoy viendo que la puerta es bastante rara. Espérate, espérate. ¡Ay, Dios! Ya me estoy empezando a oler malas cosas. ¡Hola, Mauricio! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces delante de mi puerta? ¡Carden! Menos mal que has vuelto. Quería decirte que no puedo dejarte entrar a tu casa. ¿Que no puedes dejarme entrar a tu casa? ¡Ay, buena broma! Venga, vamos, déjame pasar. ¡Carden! ¡No, no, no! ¡Aréjate de casa! ¿Qué? ¿Pero por qué, Mauricio? ¿Qué ha hecho yo dentro de mi casa? ¿Has cambiado algo o algo así? Eh, no, espera. Lo veo todo absolutamente igual, eh, Mauricio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Has escondido algo dentro de mi casa? ¡Carden! Lo siento mucho, pero no te puedo informar de absolutamente nada. ¿Pero por qué? A ver, esto no tiene sentido. ¿Qué te está pasando últimamente? Te estás comportando demasiado raro estos días. Mira, Harder, dentro de tu casa ahora mismo estoy escondiendo un secreto muy valioso, ¿vale? Si entras, seguramente te enfades un montón. ¿En serio me dices eso y esperas que reaccione de buena manera? ¡Voy a entrar! ¡Carden! ¡Aléjate ahora mismo de tu casa o si no la exploto por completo! Eh, tranquilo, Mauricio. Vale, vale, me voy, me voy. Pero que sepas que voy a intentar buscar la manera de poder entrar dentro de mi casa. ¡Carden, me da igual lo que digas! Por favor, aléjate lo más que puedas de tu casa, ¿vale? ¡Solamente unos días! ¿Solamente unos días? Vale, vale, lo que digas. Ni de coña me voy a quedar unos días fuera de mi casa. A ver, se está haciendo bastante de noche, gente. Voy a intentar esconderme por aquí detrás y voy a intentar esperar a ver si Mauricio se aleja de casa lo antes posible. Simplemente tendremos que esperar un poquito. Seguramente Mauricio no aguante mucho vigilando mi casa. Se cansará y se irá a su hogar más temprano de lo que pensamos. Tres horas más tarde. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un momento, mirar, mirar. Parece ser que Mauricio se está yendo de casa. Perfecto, tenemos que aprovechar ahora. Madre mía, vamos a descubrir cuál es el maldito secreto que está escondiendo dentro de mi casa. ¿Qué será? ¿Algún cofre con minerales secretos o algo así? ¿Minerales prohibidos? ¿O quién sabe? A lo mejor es alguna fruta de estas que son muy legales. No tengo ni idea. Pero da igual, vamos a romper el cristal por aquí ya que no podemos entrar por la puerta. Y vamos a ver, a ver, a simple vista parece ser que mi casa está completamente normal. A ver, parece ser que no ha tocado nada. Mi cofre está exactamente igual como siempre. Mauricio me ha robado. Ah, no es verdad, cierto, que me quedé sin objetos desde hace unos días. Ay, Dios. Pues parece ser que no hay nada raro en mi casa, la verdad. No sé qué está escondiendo Mauricio. Un momento, ¿y esto qué es? Espérate, espérate, ¿estos son trampillas o algo así? Espera un momento, mis otras no están mucho más profundo que esto. ¿Pero qué mierda? ¿Esto tiene pinta de ser una habitación secreta o algo así? No, 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 no puede ser. Hermano, voy a entrar de una. No me puedo creer que Mauricio haya hecho esto. Vale, vamos a ver lo que hay aquí abajo. ¡Cardez, Cardez, vete de aquí ahora mismo! ¡Ay, vale, 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 tranquilo, Mauricio! ¡Ay, Dios, pero ¿de dónde has aparecido? Sabía que ibas a entrar dentro de casa si me alejaba. ¡Venga, vamos, vete! Te he dicho que no puedes ver absolutamente nada. ¡Ay, Mauricio, pero esto no tiene sentido! ¿Cómo puede ser que hayas creado una pequeña habitación debajo de mi casa y no me hayas dicho nada? ¿Para saber qué estás escondiendo allí? ¿Ojetos ilegales? ¿Algún cofre secreto? Yo qué sé. Dime qué tienes ahí escondido ahora mismo. ¡Cardez, ya te lo he dicho y no te lo voy a volver a repetir! ¡No puedo decirte nada! ¡Vete de aquí! ¡Ay, vale, vale! ¡Me cago en todo! Ahora tengo muchísimas más ganas de descubrir que hay ahí debajo, pero bueno. Se me acaba de ocurrir una idea, gente. Voy a esperarme a que llegue a la mañana, ¿vale? Así intentaré ir al reino cuando las tiendas estén abiertas y aprovecharé para ver si puedo comprar alguna cosa interesante que nos pueda ayudar a entrar dentro de casa de manera súper rápida sin que Mauricio se llegue a dar cuenta. Así que vamos a ver dónde podría dormir. A ver, todas las casas están ocupadas, obviamente. Así que bueno, me da a mí que no me queda opción. Voy a intentar hacerme un pequeño agujero por aquí y voy a echar la dormidita. Nos vemos mañana, gente. Esperemos si podemos comprar algo interesante para poder entrar dentro de mi casa, porque si no vamos a estar muy fastidiados. Seis horas más tarde. Perfecto, gente. Ahora que ya es de día, vamos a aprovechar para irnos al reino. ¡Ah! Pero espera un momento, se me ha pasado. Tengo que intentar revisar mi casa de nuevo para ver si Mauricio ha dejado de vigilar la puerta. A ver si tenemos un poquito de suerte. ¡Espera un momento! ¿Pero y eso? ¡Hermano, hermano! ¿Pero qué ha hecho Mauricio? ¡Acaba de cubrir mi casa o algo así! ¡Espérate! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué siempre pasan cosas tan complicadas? ¡Maldita sea! ¡Me ha cubierto por completo mi casa de... ¿De qué es esto? Parece ser como una especie de valla o algo así, ¿no? ¡Ay, pues sabéis qué? No me importa absolutamente nada. Ninguna maldita valla de metal va a poder detenerme ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay, Dios, hermano! ¡Me la he trocutado! ¡Dios mío! ¡Qué mal sentimiento tengo en el cuerpo ahora mismo! ¡La madre que me parió! ¡Será asqueroso el maldito Mauricio ese! ¡Ja, ja! ¿Pues sabéis qué? Si Mauricio se piensa que va a poder detenerme con eso, está muy equivocado. Vamos a ir directamente al reino y vamos a ver si podemos comprarnos algo súper útil. Pero tiene que ser algo que sea capaz de destruir esa maldita valla súper rápido. Y a ver, ahora que lo pienso, podría utilizar bazookas, pero me han prohibido comprarlas. Tiene que ser algo que no sea directamente un arma, pero que así pueda ser demasiado destructivo. ¡Ah! ¡Ya se me ha ocurrido algo! Gente, ¿qué os parece si compramos un maldito camión? Podríamos conducirlo directamente hasta las vallas y destruirlas por completo. ¡Es un plan perfecto! Así que a ver, solamente me queda encontrar la maldita tienda de vehículos, que no recuerdo dónde estaba. Aunque espera, ahora que lo pienso, no tengo ninguna esmeralda para poder comprarme ese maldito camión. A ver, tengo que pensar en alguna manera de conseguir esmeraldas rápidamente. ¡Oh! Vale, ya se me ha ocurrido una idea. Solamente nos hace falta recoger mi cuchillito, esta máscara de aquí, nos la ponemos y vamos al lío con el trabajo. ¡Eh! ¡Tú, señor! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? He venido a robarle, así que aléjese ahora mismo. O si no, le cortaré entero con este cuchillito. ¡Oh! Mirad, gente, aquí están las esmeraldas. ¡Perfecto! ¡Eh! Oye, no puede llevarse eso, son mis esmeraldas. ¡Ay! Ese señor, si no le rajo entero. Y muy bien, ahora que hemos conseguido las esmeraldas, vamos a quitarnos esta máscara y vamos a comprar ese maldito camión. Espero que sea un poquito barato, ya que me gustaría guardar unas cuantas esmeraldas de las que he conseguido. Pero bueno, lo principal ahora es intentar entrar dentro de casa. Muy bien, entramos por aquí y a ver, ¿qué vehículos tenemos? Espera un momento, no tenemos ni un solo camión, solamente tenemos una furgoneta. Pero a ver, silla de colores 15 pavos. Bote muy seguro 500 pavos, what the fuck. Card 150 pavos. No, 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 ni de coña. Ay, pues bueno, si no tenemos un camión, tendremos que intentar tirar con esta maldita furgoneta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿10.000 esmeraldas? La madre que me parió. Es bastante dinero, pero bueno, mientras podamos derribar esa maldita valla, intentaremos gastarnos todo el dinero que podamos. ¡Y pum, va! ¡Perfecto! Por aquí lo tenemos. Y ahora que ya tenemos nuestra pequeña furgoneta, vamos a volver directamente a casa. A ver si podemos destruir la maldita valla con esto. Y a ver si así nos podemos vengar de Mauricio, ya que no tengo ni idea de qué puede haber hecho dentro de mi casa. Porque a ver, ¿qué interés tendría él en hacer una pequeña habitación secreta? Literalmente podría cerrar en cualquiera de las casas que tiene compradas dentro del reino. Pero no, casualmente he tenido que utilizar mi casa. Ay, bueno, de alguna u otra manera intentaremos descubrir todas las respuestas en este vídeo. Muy bien, vallita, prepárate, voy a ir a por ti. Y muy bien, ahora que ya estamos por aquí, vamos a colocar la furgoneta por esta parte. Y vamos a ir directamente a chocarnos contra la maldita valla asquerosa. Prepárate, Mauricio, voy a descubrir lo que escondes en esa maldita habitación secreta. ¡Vamos allá, arrancamos y vamos! ¡Venga, vamos, maldita valla, muera! ¡Un momento, pero ¿qué ha pasado? La madre que me parió, se me acaba de destruir la maldita furgoneta. ¡Ay, qué asco! De verdad, no puedo confiar en ningún maldito vehículo de este maldito reino. Pues nada, voy a tener que buscar otra manera de destruir la maldita valla asquerosa. Pero a ver, si no podemos conseguir ninguna furgoneta, ¿dónde podríamos conseguir algún vehículo que sea más grande? Algo que sea tan grande y tan fuerte como un maldito camión. ¡Ay! A ver, a ver, tengo que pensar, ¿quién en la aldea podría tener un maldito camión? A lo mejor Almudena, Pablo. No, no, ellos no tienen absolutamente nada. Venga, vamos, Jardez, piensa un poco, por favor, piensa un poco. ¡Eh, un momento, gente, se me ha acabado de ocurrir una idea! Supongo que recordáis que hace unos meses explotamos la casa de Pablo con uno de sus aviones. Pues casualmente miré los planos que tenía Pablo de ese mismo avión y pude ver cuál es el crafteo exacto para poder conseguirlo. Así que se me acaba de ocurrir una pequeña idea. Vamos a ir directamente dentro de alguna cueva. Vamos a intentar conseguir los materiales suficientes para poder craftearnos un maldito avión. Sé que es una locura, pero si no, no voy a poder entrar dentro de casa y eso ahora mismo es prioridad. Así que mirad, lo primero de todo vamos a pillar un poquito de madera por aquí, ¿vale? Ya que necesito crearme la mesa de crafteo. Al final es lo más esencial si queremos construir ese maldito avión. Luego tendremos que ir a la cueva y conseguir un poquito de hierro, oro, si no recuerdo mal también, y algo de redstone. Creo que con eso podremos craftear el avión de manera perfecta. A ver, voy a colocar toda esta madera por aquí, voy a hacerme unos cuantos palos. Y a ver, ahora la parte complicada será intentar conseguir los materiales de manera súper rápida. No quiero ni siquiera esperarme hasta la tarde para poder entrar dentro de mi casa. Si conseguimos entrar dentro en lo que queda de día, estaría bastante bien. Así que venga, vamos a pillar un poquito de hierro por aquí. Y también además voy a intentar crearme un arma extra. Ya que dependiendo de lo que nos encontremos dentro de ese agujero, tendré que matar a Mauricio o no. Obviamente no le voy a dejar impune de cualquier castigo si ha llegado a meter algo súper extraño dentro de mi casa. Si es que saber lo que es, literalmente puede haber metido cualquier cosa. A lo mejor ha metido hasta un nido de arañas, ¿no? ¡Me da mucha cosa! Ay, Dios, de verdad, como Mauricio haya llegado a hacer eso, le voy a reventar a hostias. Vale, ahora que ya tenemos todo el hierro suficiente, vamos a recogerlo por aquí. Y vamos a crear la primera pieza de todas que necesitamos para poder craftear ese avión. Y no es nada más ni nada menos que un maldito motor, porque si no, no podríamos arrancar el avión, obviamente. Así que por eso vamos a colocar unos cuantos lingotes de hierro por aquí y unas cuantas esmeraldas por aquí en el centro. ¡Y pum, perfecto! Ya tenemos el motor del avión. Ahora solamente nos quedaría recoger un poquito de oro y algo de resto para poder craftear el resto de partes. Vamos a recoger este hornito asqueroso por acá. Y a ver, ¿dónde podríamos encontrar oro por aquí cerca? A lo mejor podríamos intentar encontrar algún spawner de mobs, a ver si así podemos robarle un poco sus cofres. A ver, ¿debería haber algún spawner por aquí cerca? Si no estoy malentendido. Y que dentro de estas cuevas se ven a ver bastantes spawners. ¡Eh, un momento! Vale, vale, perfecto, aquí tenemos uno. A ver, tenemos que tener bastante cuidado con los zombies que están aquí abajo. Voy a intentar matarlos de manera súper rápida y a ver si puedo romper ese maldito spawner. ¿Qué? ¡La madre que me parió, Dios! Hasta hay un maldito mini zombie con armadura, ¿pero qué? En mi vídeo había visto que eso pudiese ser posible, pero bueno. Voy a recoger la madera por aquí y voy a intentar hacer un pequeño pilar por aquí encima para romper el maldito asqueroso spawner de aquí. Ahí está, vamos, lo quitamos. Y vamos a eliminar a estos zombies. Para que así no me molesten y podamos pillar los objetos del cofre, súper seguro. Vale, ahí está, eliminamos a los zombies que nos quedan. ¡Y perfecto, eliminados todos! Muy bien, ahora solamente nos queda recoger los objetos dentro de los cofres. ¡Uh, mirad esto! Tenemos un poquito de reston, unos cuantos mecanismos que no sé si me servirán, pero bueno, por si acaso me los voy a llevar. Y bueno, por aquí tenemos un poquito de oro más, perfecto. Esto me va a venir como anillo al dedo. Así que bueno, vamos a colocar la mesa de crafteo por aquí y vamos a craftear lo primero de todo las alas del avión para que así podamos terminar nuestro crafteo. Ahora solamente me queda colocar un ala por aquí, otro ala por aquí y el motor en medio. ¡Y perfecto! Ahora ya tenemos nuestro avión, y sí. Sé que a simple vista parece un cubo normal, pero no os preocupéis, gente. Y aquí dentro de este cubo se encuentra el avión que vamos a poder utilizar para estrellarlo directamente contra mi casa. O bueno, mejor dicho, contra la valla. No quiero destruir mi casa, obviamente. Así que venga, vamos a salir de aquí rápidamente y vamos a volver a la superficie. Darle like al vídeo si queréis que nos venguemos de Mauricio. Y muy bien, gente. Por ahí al fondo tenemos nuestra casita. Ahora solamente nos queda colocar nuestro avioncito por aquí. ¡Y pumba! Aquí tenemos nuestro avión. Ahora a ver, lo complicado va a ser intentar moverlo de manera perfecta. A ver, voy a intentar tirar un poquito para atrás. Cosa que no es posible ya que los aviones no pueden ir para atrás. ¡Pero, un momento! Vale, vale, espérate un momento que no tengo ni idea de cómo se puede conducir. Hace demasiado tiempo que no conduzco un maldito avión. Pero bueno, no pasa nada. A ver, tenemos que intentar dirigirnos directamente hasta mi casa. Voy a intentar chocar el avión contra la parte superior. ¡No, no, que me caigo! ¡Ay, Dios, hermano! Cuesta demasiado conducir a esta maldita bestia. Vale, a ver, ahí está. Subimos lo suficiente. Y ahora vamos a caer directamente hasta el techo. ¡Y pumba! ¡Perfecto! Misión cumplida, gente. Ahora vamos a meternos dentro de este agujero. Un momento, ¿qué? ¡Gardel, jardel, espera! ¡No entres dentro de casa! ¡Que no entres dentro de casa! ¡Tú estás flipado! ¡Venga, vamos! ¡Ay, con cuidado que me mato! ¡Gente, vamos a descubrir lo que se encuentra aquí debajo! ¡Vamos! A saber qué cosas ilegales tiene aquí escondido Mauricio. Un momento, ¿pero qué? Espérate, espérate. ¿Esto qué es? Hermano, pero esto es una habitación y eso es un señor durmiendo. A ver, a ver, un momento. Aquí está pasando algo de lo que no me estoy enterando. ¡Gardel, jardel, espera un momento! ¡Ay, Dios mío! Viviendo debajo de mi casa. ¿Y por qué era tan importante que yo no tuviese ni idea de todo esto? Pues a ver, jardel, digamos que este abuelo es un familiar mío. ¿Qué como un familiar tuyo? Pero si es literalmente un humano. A ver, bueno, sí, es un primo lejano. Por eso no importa, ¿vale? Se ha quedado sin casa y necesitaba un lugar para poder vivir. ¿Para poder vivir? ¿Serás descaciado y le has dado mi maldita casa? A ver, sí, jardel, entiéndeme. No tengo ningún otro lugar para dejarlo. Ay, Mauricio, de verdad, ahora mismo no sé qué hacer. Un momento. A ver, ¿podríamos pensar en alguna otra forma de hacer que este abuelo o algo así tenga un nuevo hogar? Ay, ya, pero ¿dónde podríamos hacer que viva? Ay, pues no tengo idea. Un momento, vamos a despertarlo. ¡Oiga, señor, despierte! Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, hola, señor, quería comentarle. Parece ser que está viviendo en mi casa, pero yo no he dado permiso. Así que, por favor, necesitaríamos pensar en una idea de dónde poder dejarle vivir. Ah, perdón, joven, es que no tengo ningún lugar para vivir. Y Mauricio me había dicho que este lugar era bueno. Ay, sí, ya, pero me habría gustado que lo hubieses consultado conmigo por lo menos. Ay, bueno, jardel, eso da igual, ¿vale? Ahora tendríamos que pensar dónde podemos hacer que mi amigo pueda vivir. A ver, no se me ocurre absolutamente nada, la verdad. Ay, a mí tampoco, ¿eh? Espera un momento, Mauricio, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? ¿Qué se te ha ocurrido? Podríamos mandarlo a vivir con el abuelo que vimos hace unos días. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El abuelo? ¿A qué te refieres? No me acuerdo de nada. Sí, sí, ese abuelo que vivía en una cercantraillas, debajo de una de tus casas. ¿Qué? ¿Cómo, ese abuelo? Ni de coña, me cae fatal. ¿Que te cae fatal? ¿Pero serás idiota? Si está en la misma situación que tu familiar aquí presente, no te ofendas. ¿Qué va? ¿Qué va? No me ofendo, tranquilo. Ay, bueno, vale. Si no, es que acción creo que podríamos hacer eso. ¿Lo ves? Ya te he dicho yo que era buena idea. Bueno, vamos a ir a hablar con ese maldito viejo. Seguro que nos echará de menos. Y pues eso, amigo mío. Quería decirte que a partir de ahora vas a tener un nuevo compañero de piso. Oh, qué joven, lo entiendo perfectamente. ¿Me vendrá bien tener un nuevo amigo por aquí? Sí, la verdad, hace años que no tengo ningún buen amigo. Muchas gracias, señor Calabaza. Ah, tranquilo, señores. Espero que vivan tranquilamente aquí dentro. Ya si eso, hacer las cosas que hacéis la gente mayor. No tengo idea. Bueno, nos vemos. Ay, bueno, Jardet. ¿Ya has terminado de hablar con esos abuelos o qué? Pues sí, ya está todo solucionado. Todavía no entiendo por qué te cae bastante mal el abuelo que vive allí. Pero bueno, por lo menos ya hemos terminado bien la misión y ya no hay nadie viviendo dentro de mi casa. Oh, Dios, qué bonito día soy. Para no hacer nada la madre que me parió. Ya me están llamando a la puerta. No puedo tener un día tranquilo. Ay, hola, ¿qué pasa? Anda, un policía. Hola, agente, ¿qué ocurre? Muy buena, señor Calabaza. Necesito que me acompañe para hacer una misión súper importante. ¿Una misión súper importante? ¿A qué se refiere? ¿Quién quiere que haga esa misión? Es una misión directa del rey, así que espero que no tenga resistencia alguna y me acompañe de manera segura. ¿Una misión del rey? ¿Ahora el rey quiere verme? Ay, bueno, vale. Tengo que hacer caso al rey, si no al final mandará a muchos policías a matarme. Así que bueno, venga. Yo lo acompaño, señor agente. A ver de qué se trata esa misión asquerosa. Le agradezco su apoyo en esta misión. Le iré comentando. Básicamente el rey quiere mandarlo a un sitio muy importante para recoger unos objetos. ¿Recoger unos objetos? ¿Como esa vez que nos mandó a una dimensión extraña? Exactamente, señor calabaza. Pero esta vez no le vamos a mandar a ninguna dimensión. Le vamos a mandar a una ubicación exacta. Allí tendrá que recoger unos materiales muy valiosos. Ok, señor policía. Muy bien, lo tengo entendido. Gente, aunque voy a tener mucho cuidado, no me fío absolutamente nada del rey. Muy bien, querido subtito. ¿Le ha quedado claro el trabajo que tiene que hacer por mí? Ay, sí, rey aldeano. Me ha quedado claro. Tengo que ir a una ubicación en la que es un castillo gigantesco o algo así y recoger todos los objetos que hayan allí dentro, ¿verdad? Exactamente. Es un castillo que fue abandonado por uno de mis compañeros reyes. Murió hace bastante tiempo. Pero bueno, eso no es importante. Aquí tiene el mapa con la ubicación de ese castillo. Pero tenga mucho cuidado. Ese castillo está lleno de muchos peligros. ¿Que está lleno de muchos peligros? Tranquilo, rey. A mí se me da bien cualquier tipo de peligro. Pero oiga, señor calabaza, ¿dónde va? No puede ir con esas pintas. ¿Que no puede ir con estas pintas? ¿A qué se refiere? Yo voy bastante bien. No, no, no. No tiene ni idea de lo que dice. Por favor, señor agente, tráigale al señor calabaza un arma ahora mismo. Por supuesto, rey aldeano. Ahora vuelvo. Oh, vaya. ¿Así que esta vez me vas a dar un arma? Me parece bastante curioso que me quieras ayudar, ya que últimamente no nos hemos estado llevando bastante bien. Sí, bueno, ya sabes. Cuando se trata de negocios, tienes que hacer paces con tus antiguos enemigos, ¿verdad? Sí, bueno, no lo tengo muy claro. Muy bien, señor calabaza. Aquí tiene los objetos que va a necesitar para su misión. Oh, genial. Muchas gracias. Tenemos un casquito de hierro y una espadita. La verdad es que siempre vienen bien. Así que bueno, recapitulando. Tengo que ir a ese castillo, recoger todos los objetos que hayan en unos cofres extraños o algo así, y traer los objetos y guardarlos en estos cofres, ¿verdad? Exactamente. Me alegro de que te haya quedado 100% claro. Así que venga, vamos, marcha, súbdito. Ey, oiga, a mí no me llames súbdito. Llámeme Harded. Bueno, venga, nos vemos. Madre mía, gente. El último que me esperaba el día de hoy era aceptar una maldita misión del rey aldeano. Pero bueno, vamos a intentar seguir este mapa y vamos a conseguir todos los objetos que se encuentran dentro de esos cofres. Que la verdad no entiendo. El rey aldeano me ha dicho que esos cofres son bastante raros. Que no son como cualquier cofre que se ha visto en Minecraft. Así que bueno, parece ser que vamos a tener una misión bastante interesante el día de hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar para recoger todos los objetos que encontremos en esos cofres a ver si nos podemos llevar algún objeto valioso. Al final siempre tenemos que aprovechar estas cosas, ¿no? Así que bueno, venga, vamos allá. Si no estoy mal, creo que el caminito es más o menos por aquí. Tres horas más tarde. Ay, Dios, de nuevo muchas horas caminando y todavía no he encontrado absolutamente nada. La madre que me parió. ¿Por qué? ¿Quién me mandaría a aceptar esta clase de misiones? Un momento, espérate. ¿Eso qué es? Espera, espera, espera. Estos cofres son bastante raros. ¿Pero son cofres o algo así? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Por qué tienen como un interrogante arriba? La verdad es que no sé si debería abrirlos, la verdad. Aunque espero un momento. Parece ser que allí al fondo se encuentra el castillo que estábamos buscando. Uh, perfecto, gente. Si me doy prisa puede ser que completemos esta misión de manera súper rápida, pero bueno. Parece ser que los cofres estos dirigen directamente hasta el castillo. Así que voy a intentar seguirlos y no voy a abrir ninguno por ahora. No me fío absolutamente nada. Son cofres demasiado extraños, la verdad. Puede ser que cualquiera de ellos explote de repente. Así que por ahora me voy a mantener un poquito al margen. Voy a seguir este caminito. Y voy a intentar seguir el plan al pie de la letra. Simplemente voy a entrar dentro del castillo. Voy a coger unos cuantos objetos para el rey. Voy a robar unos cuantos para mí. Y luego nos iremos a casa. Espero que hayan objetos súper valiosos, la verdad. Y que no hayan muchos peligros ahí dentro. Espera un momento. Escuchadme, este cofre tiene una pinta bastante más valiosa que los anteriores. A ver, ¿debería abrirlo? ¿No debería abrirlo? No tengo ni idea. ¿Qué debería hacer? Me duele la cabeza tanto pensar. Bueno, tomad por saco. Voy a abrirlo. Espera un momento. ¿Esto qué es? ¿Qué acaba de sacar? Madre mía, acabo de hacer un sonido súper extraño. Y me ha dado... ¿Qué son estos? Son como antorchas azules o algo así. Anda, mira. Dos botellas de experiencia. La verdad es que me vienen bastante bien. Al final la experiencia nos viene bien para poder encantar cosas. A ver, voy a intentar buscar a ver si tenemos... ¡Hombe! Tenemos otros cofres por aquí. A ver, vamos a abrir este de acá. ¡Opa! Vale, vale. Ahora entiendo. Parece ser que cada uno de estos cofres tendrán cosas aleatorias. Como si fuese una especie de Lucky Block o algo así. Pero son Lucky Chest, podríamos decir. Lucky Cofres. No tengo ni idea. A ver, vamos a seguir el camino por aquí. ¡Opa! Madre mía, ¿pero cuántos cofres hay por aquí? ¡Ojito! Vale, este cofre me ha dado cosas bastante malas, la verdad. Pero bueno. Por ahora me voy a colocar esta pechera por aquí, ¿vale? Y vamos a ver. ¿Qué otras cosas podemos encontrar por aquí? Ok, ya lo entiendo. Parece ser que estos cofres son los básicos. Si os dais cuenta, el color de este cofre es bastante feo. Es como un marrón caca, ¿sabéis? Y por eso me da objetos de madera. La verdad es que no me gustan ninguno de estos objetos. Os voy a tirar todos por acá. Aunque bueno, la verdad es que este pico me viene un poquito bien. Por ahora voy a tirar simplemente el hacha, el pico y todo el resto. Y vamos a dirigirnos directamente al castillo ahora. Vale, vale. Ya lo entiendo. Parece ser que los cofres morados me dan cosas que tienen que ver con los encantamientos. Fijaros. Me acabo de dar unas cuantas botellas de experiencia y también una perla de Ender. ¡Uh! Ahora que lo pienso puedo aprovecharla. Esta, eh, madre mía, la he tirado fatal, ¿no? A ver, a ver, un momentito. Cuidado, no quiero matarme. ¡Epa! Ahí está, uh. Bueno, por lo menos estamos más cerca del castillo. O eso pienso. Uy, gente, tengo ganitas de ver qué podemos encontrarnos dentro de ese castillo, ¿eh? Porque si aquí afuera nos hemos encontrado cofres que son bastante reguleros, a lo mejor dentro del castillo podemos encontrarnos cofres que son más valiosos. ¡Ojito, mirad eso! Ahí va, ahí va. Esperar. ¿Eso es un cofre dorado o algo así? Un momento. Necesito encontrar alguna zona en la que pueda subir al castillo. Vale, vale, por aquí. Madre mía, gente, me da a mí que ese cofrecito va a ser mucho más valioso que lo que nos hemos encontrado a partir de ahora. A ver, un momento, vamos a intentar abrir esta zona. Y voy a saltar directamente. ¡Opa! Mirad, mirad esto. ¿Cómo se llama esto? El cofre de Lucky Block. ¡Ojito! Vale, vale, un momento. Ahora vamos a abrir esto, ¿vale? Primero de todo, vamos a abrir este cofre de aquí, que parece ser que es bastante distinto. A ver, ¿cómo se llama? El cofre de Hacendado. ¿Cómo que de Hacendado? No entiendo. Bueno, vamos a abrirlo. ¡Ojito! Esto me da cosas bastante más valiosas. Mirad, que voy a soltar un poquito de hierro, algo de oro y un poquito de huya. ¿Qué? ¿Huya? Pero si esto es carbón. Bueno, no tengo ni idea. A ver, vamos a abrir este. Conseguimos un poquito más de experiencia y esto que nos da cosas asquerosas. Vale, esto no lo voy a recoger. Pues bueno, vamos a abrir nuestro primer cofre de la suerte, ¿verdad? Venga, vamos a ver... ¡Apa! ¡Apa! ¡Espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, Dios mío! Vale, vale, un momento. Esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Vale, vale, me da a mí que estos cofres van a ser como los Lucky Blocks, literalmente. Pueden tocarnos algo bueno o algo muy malo. Pero bueno, igualmente vamos a intentar conseguir los objetos más valiosos que podamos dentro de estos cofres. Imaginaros, a lo mejor podría conseguir una armadura entera de diamante o, ¿quién sabe? A lo mejor una armadura entera de esmeralda o eso sí que vendría bastante bien. A ver, vamos a empezar a buscar cofres. Aquí tenemos uno marrón, no me sirve para nada. Y a ver, en estos cofres no tenemos absolutamente nada. Bueno, es normal. Este castillo fue abandonado, según me ha dicho el rey. Así que tampoco tengo que esperarme a encontrar cosas dentro de otros cofres, pero bueno. Vamos a abrir este de aquí. ¡Epa, epa! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo mantenerme aquí! ¡Las brujas me van a matar! ¡Ah! ¡La madre que me parió! Vale, vale, esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Vale, me da a mí que a lo mejor me pueden servir las antorchas para esto. A ver, vamos a abrir. ¡Ah, mierda! Me han tirado una poción. Vale, vale, espera, espera. Vamos a abrir este cofre de aquí, a ver qué tenemos. Tenemos un poquito de carbón, perfecto. Y tenemos unas cuantas antorchas. ¡Ah! ¡Y dejad de seguirme! A ver, a ver, necesito... ¡Ah! Necesito conseguir objetos mucho más valiosos. ¡Me cago en todo, tío! ¡Ah! Este castillo parece ser mucho más peligroso de lo que pensaba. Vale, vale, un momento. Necesito comer, necesito comer. Necesito regenerarme un poquito. ¡Ay! ¡No, no, no! Me está siguiendo ese maldito creeper. ¡Por favor, alejaos! ¡Ay, mierda! Lo malo es que estos asquerosos bichos me quitan demasiada vida. A ver, un momento. Voy a intentar acercarme con las antorchas. La bruja parece ser que está un poquito distraída. ¡Así que vamos a matarla! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! No se ha muerto. Bueno, bueno, no pasa nada. Luego más adelante iremos ahí abajo. Parece ser que este castillo es muy grande por la parte de abajo. Y esto la verdad es que sí que me sirve bastante. Voy a empezar a cubrir de antorchas todos los lugares que ya hemos ido recorriendo. Para no perdernos en esta cueva gigantesca, obviamente. ¡Oh, mirad! Tenemos dos cofres de la suerte, vale. Espero que no me toquen cosas malas. Porque ya os ha tocado una horda de esqueletos y una horda de brujas. ¿Te lo puedes creer? Vale, vamos a abrir esto. ¡La madre que me parió en serio! Vale, vale, abrimos esto. A ver que toca. ¿Eh? ¿O cómo? Un loro. No, no, no. Espérate, esto no me sirve. ¡Ah! Me cago en todo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Por favor, por favor, no me dispares, no me dispares. Me he quedado muy poco a vida, no quiero morir. Ay, Dios, ya decía yo, ¿por qué el rey me ha mandado a esta misión? No iba a ser una misión facilita, ¿verdad? Al final, si el rey consiga que me muera con esta misión, le va a venir de perlas. Pero no, ni de coña voy a morir. Voy a mantenerme vivo hasta el final de la aventura. Vale, esperar. Tengo que intentar conseguir un poquito más de vida y tener mucho cuidado con el esqueleto que está siguiéndome por aquí. Vale, vamos a esperar que venga por acá. ¡Vamos! Ahí, está muerto. ¡Uh! Nos ha soltado su arco. Encima está encantado, perfecto. Vale, vamos a intentar alejarnos un poquito. Y si se acerca cualquiera de esos asquerosos esqueletos, le disparamos con esto. What the fuck? ¿Por qué el arco se mueve de manera súper rara? Ay. A veces el Minecraft me funciona de manera súper rara, pero bueno. Vale, tenemos que saltar ahí en el lago e ir súper rápido para que las brujas no me maten. Así que venga, ¡vamos para allá! Vale, vale, gente, ¡corremos, corremos! Vamos a empezar a poner antochas por todos lados. Me he dejado unos cuantos cofres, pero bueno, los abriré más adelante. Por ahora me voy a fijar en estos que tenemos aquí. Vale, abrimos este. Ojito, conseguimos bastantes objetos, nada mal. ¡Oh, mirad! Hemos conseguido diamante, ¡perfecto! Vale, vale, lo que necesitaría ahora mismo sería un poquito de madera, la verdad. Para poder conseguir una mesa de crafteo. Ay, debería haber conseguido madera cuando estábamos afuera, pero bueno. Al final tenemos que aguantarnos, no podemos regresar. A ver, voy a intentar abrir este cofre de aquí. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Perfecto! Hemos tenido suerte con este Lucky Block. O bueno, mejor dicho, cofre Block. Bueno, cofre Block no, cofre Lucky o Lucky Cofre. ¡No tengo ni idea! ¡Ojito, perfecto! Tenemos un poquito de redstone que no sé si me va a servir, pero mirad. La verdad, ¡opa! Afilado cuadro, ¿sabéis el pedazo de encantamiento que es esto? A ver, necesitaría crearme una especie de espada de diamante para poder utilizar este libro. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Saldré a esta cueva siendo la persona más poderosa que ha pisado este lugar, ¡os lo prometo! Aunque es bastante curioso, ¿por qué el rey que murió en este castillo dejaría tantos cofres? Es raro, ¿no? Si este rey no hubiese tenido súbditos o algo así, supongo que habrían intentado conseguir los cofres. O quién sabe, a lo mejor no se han arriesgado, ya que estos cofres parece ser que son bastante peligrosos. A ver, vamos a abrir este cofre de aquí. ¡Ojito, vale! Más materiales. Ahora vamos a abrir este, vale. Parece ser que estos cofres siempre nos van a dar materiales valiosos. Al final no son cofres de la suerte. Ahora solamente necesitaría un poquito de madera. ¡Ojito, mirad! Vale, vale, creo que podemos conseguir un poquito de madera por esta zona. A ver, vamos a pillar la madera que tenemos por acá. Y vamos a empezar a crearnos unas cuantas herramientas. Tenemos que intentar medir muy bien la cantidad de materiales que utilizamos, ya que obviamente no puedo hacerlo todo de diamante. A ver, vamos a hacernos la mesita por acá, ahí está, y voy a hacer unos cuantos palitos. Ahora vamos a colocar la mesa por esta zona, y voy a hacerme lo primero de todo una espada de diamante por aquí. Aunque espera, creo que la he cagado, ¡ay! Debería haberme creado otra cosa de diamante, pero bueno, no pasa nada. Por ahora lo que voy a hacer va a ser crearme la pechera de hierro, unos pantalones de hierro también, y voy a aprovechar los tres de hierro que tengo por aquí para hacerme un pico de hierro también. Así me guardo estos diamantes para poder acumularlos mucho más. Así me guardo estos diamantes para poder acumularlos mucho más en el futuro. Incluso mirad, se me ha ocurrido una idea. Puede ser un poquito estúpida, pero supongo yo que muchos de vosotros sabréis que las armas de oro son las más rápidas de todo Minecraft, aunque también son las que menos duran de todas. Están perfectamente mal aseadas, como podríamos decir, así que mirad. Voy a hacerme este hacha de oro por aquí, ¿ok? Y voy a intentar talar todo este árbol de acá. Voy a utilizar los tablones que ya hemos conseguido. Y un momento, me voy a quitar el mapa, que me está molestando bastante. Y ahora vamos a talar todos estos árboles. Ahí está, perfecto, conseguimos bastantes bloques de madera, y ahora los refinamos todos por completo. Así podemos estar muy seguros de no perder nuestra mesa de crafteo. Y ojito lo que nos hemos encontrado por aquí, otro cofre de la suerte, perfecto, lo abrimos, y ojito. Ole, menos mal, parece ser que ahora estamos teniendo bastante suerte, aunque por supuesto no podemos confiarnos. Vale, voy a comer un poquito, voy a regenerar algo de comida, y voy a ponerme esta pechera por aquí y los pantalones. También podría haberme hecho unas zapatillas de diamante, pero no. Por ahora vamos a intentar ahorrar la máxima cantidad de diamantes que podamos. Y vale, vamos a bajar por esta parte del castillo, a ver si encontramos otro cofre por aquí cerca. Vale, tenemos otro cofre aquí a lo lejos, pero mirad. Tenemos otros cofres de la suerte, perfecto. ¡Apa! ¡La madre que me parió! ¡Me ha quitado! ¡Me ha quedado media vida! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Me ha dejado traumado ese maldito cofre! A ver, a ver, un momento, necesito comer, necesito comer. ¡Ay, mierda! También necesito conseguir mucha comida. Me estoy quedando sin recursos, la madre que me parió. Ay, gente, no tengo ni idea de cómo va a terminar esta misión, espero no morir. Pero por favor, darle like al vídeo para poder apoyarme en esta situación. A ver, vamos a abrir este cofre de acá. Nos dan unas cuantas cositas interesantes. Y a ver, ¿podemos conseguir algo de comida? ¡Perfecto, vale! Conseguimos unas cuantas tanorias, nos vienen de perlas. Vale, ¿voy a empezar a comer muchísimo? ¡Oh, menos mal! Necesito regenerar vida, a ver. Voy a abrir este cofre de aquí y me alejo. ¡Opa, mirad! ¡Perfecto, tenemos unos cuantos diamantes más! ¡Oh, justo lo que necesitaba! Vale, vamos a colocar estos diamantes por aquí y vamos a empezar a picarlos absolutamente todos. A ver, creo que puedo conseguir más o menos cinco, ¿verdad? ¡Ahí está, tenemos cinco diamantes más! ¡Perfecto! Creo que nos da suficiente para poder hacernos una pechera de diamante por aquí. ¡Y ahí, mierda, he fallado mis cálculos! No podemos hacernos botas de diamante todavía, pero bueno, no pasa nada. Vamos a quitar la mesa de crafteo por acá. Y mirad, aquí tenemos otros cofres de la suerte, ¡perfecto! En este vídeo voy a intentar abrir más o menos unos 100 cofres de la suerte. Ya que sí creo que podremos conseguir los objetos necesarios para dárselos al rey. Por supuesto, venga, vamos a abrir este. ¡Y a ver, ojito, vamos! ¡Más buena suerte! Vale, vamos a colocar estos diamantes de nuevo por acá. Y utilizamos el piquito para picarlos absolutamente todos. Ahora vamos a poner la mesa de crafteo por acá. Y ojito, gente, vamos a crearnos las zapatillas de diamante. Aunque ahora que lo pienso, también podemos craftearnos las piernas de diamante. Algo súper fácil y económico. Aunque sí que es cierto que me estoy creando bastantes objetos. Debería guardar unos cuantos para el rey. Así que mirad, gente, se me acaba de ocurrir una idea. Voy a pillar la mesa de crafteo por aquí y voy a hacerme un cofre por acá. Y otro cofre normal por acá. Ahora estos dos cofres los voy a colocar más o menos por aquí, ¿vale? Y luego más adelante iré a recogerlos. Voy a intentar apuntarme más o menos la dirección con el mapa. Para así no estar perdido. Ok, ya tengo clara la dirección. Así que bueno, vamos a guardar estos objetos por acá. Y consideraremos que estos objetos son los que vamos a darle al rey. Y ahora, por supuesto, vamos a comer un poquito más. A ver, recogemos la mesa de crafteo por acá. Y vamos a buscar a ver si tenemos otro cofre de estos que son marrones. Al final esos cofres nos dan bastante comida, la verdad. Mirad, aquí tenemos unas cuantas patatas del cofre que hemos abierto anteriormente. Ahora vamos a buscar a ver si tenemos alguna entrada a otra cueva. ¡Espérate, ¿qué es esto?! ¡Hermano, hermano, ¿pero qué?! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, asqueroso! Vale, me da a mí que tenemos otros cofres que también son de la suerte. ¡La madre que me parió! Ese maldito cofre me ha engañado. ¡Ay, Dios, me ha dejado medio traumado, la verdad! Pero bueno, a ver, vamos a olvidar esa cosa tan horrible que acabamos de ver. Un cofre con vida. ¿A quién se le ocurre crear una cosa así? Bueno, a ver, ¿por qué otro lugar podemos ir? ¡Oh, mirad, perfecto! Aquí tenemos otro cofre para abrir. ¡La madre que me pararía en serio otra vez! ¡Venga, vamos, muere, asqueroso! Vale, vale, vamos a tener cuidados que aquí hay bastantes zombies. Y quién sabe, a lo mejor estos zombies eran personas que vivían en este reino. ¿Os lo podéis imaginar? Y a ver, venga, vamos. Llevo un rato buscando cofres y todavía no he encontrado absolutamente nada. ¡Madre mía! Me da a mí que nos estamos quedando escasos de cofres. ¡Onda! Perfecto, aquí tenemos uno de encantamientos. Acogimos unas cuantas enderpearls. Y a ver, deberíamos tener algún que otro cofre por aquí. ¡Perfecto, mirad! ¡Oh, eh, no me viene genial! Vale, vale, vamos a recoger todo esto y vamos a quedarnos un poquito de pan. Así no vamos a volver a pasar hambre. Que ahora que lo pienso, el rey me podría haber dado un poquito de comida. Pero bueno, supongo que todo lo que tuviese que ver con darme un poquito de posibilidades de supervivencia no le gustaba. A ver, vamos a coger el reino por aquí y vamos a hacernos mucho, mucho pan. Vale, creo que este pan más o menos nos cubre bastante bien en el resto de la aventura. Quitamos esta mesa escarosa por acá y mirad, aquí tenemos otro cofre. Por favor, que no sea maldito. Ahí está. Y venga, vamos, otro cofre en la suerte, otro cofre en la suerte. ¡Ahí están! ¡Perfecto, madre mía! Si es que cuando se llama al destino, el destino te responde. Vale, abrimos esto por acá. ¡Ojito! Vaya, tenemos bastantes aldeanos. Aunque, vaya, son bastante raros. En mi vídeo había visto a esta clase de aldeano. Hola, colega, ¿hablas? Vaya, parece ser que este aldeano es mudo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ojito! Más objetos valiosos. ¡Perfecto! Ah, bueno, perfecto. Por lo menos tenemos otro cofre por acá. ¡Espérate! ¿Esto qué es? ¡Hermano, hermano! ¡Me estoy flipando! ¡Espera! ¿Estos son cofres de la suerte? ¿Pero qué? ¿Por qué hay tantos aquí? Hermano, ¿es cosa mía o han dejado todos estos cofres aquí a la deriva? Bueno, espera, gente. A lo mejor podemos aprovecharlos. A ver, un momento. Voy a pillar la mesa de crafteo por acá. Ahí está. Y voy a hacerme muchas, muchas cofres normales. ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto nos va a venir de perlas! Hermano, no me puedo creer. ¿Cómo no hemos visto esta zona anteriormente? Ay, si es que soy idiota. Pero bueno, vale. Vamos a dejar este cofre por acá. Voy a recoger mucha, mucha, mucha más madera. Y vamos a hacer muchos, muchos cofres. Madre mía, gente. No me lo creo. Vamos a conseguir una cantidad de luz que va a ser espectacular. Y bueno, creo que con estos cofres será suficiente para hacer nuestra misión. Así que bueno, gente. Vamos allá. Vamos a ir con mucho cuidado. Y ahora que lo pienso, también sería buena idea. Tener un pequeño escudito por aquí para poder defendernos de absolutamente todo. Así que venga, vamos, gente. Vamos a empezar a abrir muchos cofres. ¡Ojito! Madre mía, hermano, mirad. Nos está tocando literalmente todo. ¡La madre que me parió! Vale, vale. Mucho cuidado con estos zombies que son súper, súper rápidos. Pero vale, perfecto. No sé por qué nos han tocado tantos cerdos. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir abriendo todos los cofres que tenemos por acá. ¡Y vamos, vamos! Podemos conseguir una cantidad de diamantes exagerada. ¡Madre mía, qué locura! ¡Dios, me voy a hacer rico aquí! Siete horas más tarde. ¡Ay, Dios, gente! La verdad es que estoy bastante cansado. Llevo... La verdad es que no tengo ni idea de cuántas horas llevo abriendo cofres. Pero bueno, mirad esto. Parece ser que los cofres se van rellenando todo el rato. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ya he rellenado absolutamente todos los cofres que tenemos por acá. Mirad esto. A ver, sí que es verdad que está bastante lleno de basura. Pero bueno, no importa. Al final estos objetos los quiere el rey, no yo. Y también he conseguido algunos objetos valiosos para mí. Así que bueno, me da a mí que hemos terminado la misión de manera perfecta. La verdad estoy cansadísimo. Pero bueno, vamos a intentar llevarle estos cofres al rey. Y vamos a intentar cumplir con nuestro trabajo. ¡Gente, gente, gente! Tengo que darme mucha, mucha prisa. Parece ser que se acaba de abrir una pequeña brecha en el patio de mi casa. Mirad, mirad es asquerosamente grande. Y es que parece ser que hay una tubería o algo así debajo de la aldea que se ha empezado a romper. Y parece ser que está inundando por completo toda la parte de abajo de la aldea. ¡Ay, Dios mío! ¡Me da mucho miedo! A ver, a ver, Mauricio, ¿cómo llevamos la brecha? ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo que nada bien. ¡Por supuesto que no lo estamos llevando bien! ¡Hemos intentado traer mucha madera! ¡A ver si podemos taparla! ¿Que habéis traído madera? ¡Oh, sí, es verdad! Ahí la veo. Vale, vale, voy a darme prisa. Es que mirad, gente. Parece ser que el agua está viniendo más o menos de allí abajo. Mirad. Si os fijáis podemos ver unos pequeños agujeros que salen de una cueva. No tengo ni idea de dónde se encuentran esas tuberías realmente. Pero tenemos que tener mucho cuidado ya que parece ser que el agua está saliendo demasiado rápido. A ver, un momento, Mauricio. Voy a pillar un poquito de madera por acá, ahí está, y voy a empezar a tapar todos estos agujeros asquerosos. Vale, vale, voy a darme prisa. Y Mauricio, no sé tú, pero yo empezaría a preparar un poquito de equipamiento extra, ¿sabes? No vaya a ser que de repente esta brecha se empiece a romper mucho, mucho más. Sería mucho peligroso. O sea, sería muy peligroso. Lo siento, es que estoy nervioso. Ya, ya lo sé, Harden, lo entiendo, pero no sé qué podemos preparar. Nunca en la aldea nos imaginábamos que íbamos a pasar algo como esto. Ay, sí, ya, lo entiendo. Pero creo yo que deberíamos haber vigilado mucho más las tuberías de la aldea, si no, esto no habría pasado. Ya, bueno, ya es bastante tarde para repetirse de eso, aunque espera, tengo una idea. Ve a buscar en los cofres que se encuentran en la torre de las afueras. A lo mejor allí podemos encontrar unos chalecos salvavidas. ¿Unos chalecos salvavidas? ¿Para qué nos serviría eso? ¿Y para qué, tú eres idiota? Obviamente nos serviría en el caso de que la aldea se empiece a inundar. Ay, Lenya, es verdad, vale, vale, ahora voy. Pues muy bien, gente, vamos a intentar ir a la torre que se encuentra allí a las afueras y vamos a recoger unos cuantos chalecos salvavidas, vaya. No sabía que los aldeanos tenían guardados por ahí algunos chalecos, pero bueno, no me lo voy a preguntar demasiado y vamos a intentar ir rápidamente. Allí en la torre, ya que si os digo la verdad, yo no tengo absolutamente ni un solo objeto para poder prepararme para esta situación. En mi caso, literalmente, solamente tengo pan, alguna que otra basura por ahí y mi ordenador, no tengo muchos más objetos importantes que me puedan servir en una inundación. Así que vale, ahí tenemos la torre, perfecto. Si os digo la verdad, no recuerdo que en ningún cofre hubiese algunos chalecos salvavidas, la verdad. Lo mucho que he encontrado en estos cofres ha sido madera y todas esas tonterías, pero bueno. A ver, vamos a venir por aquí, aquí no tenemos nada. A ver, ¿dónde puede estar? Venga, vamos, Dios, tienen que estar por aquí, ¿verdad? ¡Oh, sí, perfecto, aquí los tenemos! ¡Uh, menos mal! Vale, vale, vamos a recoger unos cuantos, creo que estos serán necesarios para los aldeanos que estamos haciendo todo esto. Espérame, ¿a qué voy a llamar aldeano? Madre mía, ¿qué me pasa? Demasiado tiempo estoy pasando con ellos, bueno. Vamos a volver rápidamente a la zona de mi casa y vamos a repartir estos chalecos salvavidas. No sé vosotros, gente, pero tengo el presentimiento de que el día de hoy va a ser muy, muy peligroso. ¡Vale, Mauricio, ya tengo chalecos salvavidas! A ver, un momento, chicos, te voy a dar un chaleco a ti, otro chaleco a ti y voy a repartir los chalecos con absolutamente todos vosotros, ¿vale? ¡Qué genial! ¡Muchas gracias, Jardin! Nos va a servir muchísimo. Ah, tranquilos, de nada. Ay, Dios mío. A ver, por ahora la brecha se está manteniendo igual, ¿no? No he visto que se haya roto y nada. Pues no sé qué decirte, la verdad. Estamos escuchando sonidos como de kerakeos o algo así, como si la madera se estuviese rompiendo. Ay, no, eso tiene que ser porque se está acumulando demasiado agua. Vale, un momento, Mauricio, toma, aquí tienes el chaleco. Vale, gente, voy a guardarme el chaleco en mi cofre y voy a prepararme para absolutamente cualquier tipo de cosa. Como ya os he dicho, tengo muy mal presentimiento. Muy bien, creo que ya lo tengo todo. ¡Ah, un momento, que ha sido ese sonido! ¡Oh, un momento, ¿qué está pasando? ¡La madre que me parió! ¡Ay, ay, ay, pero esto qué es, pero esto qué es! ¡Ay, no! Parece ser que se está saliendo el agua del agujero, mirad. Está arrastrado la maldita madera, ¿eh, Mauricio, Mauricio? ¡Ay, Dios, ay, Dios! Esto es mucho, mucho más peligroso de lo que pensaba. ¡Cardin, maldita sea, te lo has perdido! Por poco nos pillé ese montón de agua, casi morimos. ¡Ay, Dios, normal! Pero, madre mía, con qué hitas ya no está saliendo eso, ¿no? ¡Ay, sí, lo siento, pero saldearos y yo tenemos que escapar hasta nuestras casas! ¡Oh, no, no, sí, ya, 100% entendible, la verdad! Vale, aprovechar que tenéis los chalecos salvavidas, ¿vale? Ir a vuestras casas y manteneros a salvo. Y voy a intentar permanecer dentro de mi casa, a ver si tengo un poquito de suerte. Vale, entendido, pero, Jardin, por favor, mantente con vida, ¿eh? ¡Ten mucho cuidado! Sí, sí, Mauricio, tranquilo, confía en mí. Madre mía, gente, ¿vale? Pues vamos a quedarnos dentro de casa y vamos a tener mucho, mucho cuidado. Que esa asquerosa corriente de agua está empezando a inundar toda la aldea. ¡La madre que me parió! Vale, vale, me voy a quedar por acá, ahí está. Y voy a colocarme el chaleco salvavidas, ahí está, me lo voy a colocar ahora mismo. Ay, la verdad, no os voy a mentir, este estrés me está dando un poquito de sueño, la verdad. Ay, Dios mío, debería echarme una pequeña cabezadita ahora que lo pienso. Creo que la casa resistirá bastante bien a la corriente de agua, así que creo yo que no tenemos nada de que preocuparnos por ahora. Voy a echarme unos 20 minutitos o algo así y luego continuamos, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido asesorito? Dios mío, me ha asustado demasiado. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡La madre, no! ¡Maldita sea! El agua está empezando a llegar demasiado lejos. A ver, a ver, voy a tener un poquito de cuidado. ¡Dios! Vale, me da a mí que el agua está empezando a cubrir un poquito la aldea, pero bueno, bueno, no pasa nada. Por lo menos estamos medianamente seguros aquí, ¿verdad, gente? Creo yo que si sigo dentro de mi casa estará todo bien, estará todo correcto. Simplemente tengo que mantenerme aquí, tranquilito, y yo mañana seguramente los aldeanos solucionen todo este problema. Ay, no tengo nada de que preocuparme, ¿verdad? No, no, para nada. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡Se acaba de romper mi casa! ¡No, tengo que salir de aquí! ¡Maldita sea! El agua me va a empezar a cubrir. ¡Ay, Dios! ¡Me estoy ahogando, me estoy ahogando! ¡Por favor, sal de aquí, sal de aquí! Tengo que intentar llegar hasta la casa de Mauricio, a ver si él me puede ayudar un poquito, la verdad, porque ahora mismo no tengo casa, necesito vivir en algún lugar. Vale, vale, vamos a salir de aquí. ¡Ay, agua asquerosa! Vale, vale, no sé vosotros gente, pero me da a mí que el agua va a empezar a cubrir mucha, mucha parte de la aldea. Al principio simplemente parecía una pequeña grieta, pero ahora se está empezando a hacer mucho más grande. ¡Eh, un momento! ¿Pero qué hacéis aquí trabajando, desgraciados? ¡Tenéis que iros todos a casa! ¿Qué? ¿Cómo? ¿A casa? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No habéis visto el pedazo de chorro de agua que hay allí al fondo? Pues la verdad es que no, aquí apenas casi se ve nada. Sí, ¿no estás exagerando un poquito? ¿Qué? ¿Exagerando? ¡No estoy exagerando para nada! ¡Iros todos ahora mismo a vuestras casas y prepararos para el apocalipsis del agua! Ay, tío, seguro que esos aldeanos me han considerado un maldito loco, pero bueno, da igual. Voy a intentar hacer todo lo que pueda para salvar a la aldea. ¡Vosotros, idiotas! ¡Iros a casa ahora mismo, vale! ¡No sigáis trabajando! ¡Vamos a unir todos! ¡Mauricio, Mauricio, Mauricio, escúchame! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa tarde? ¡Tranquilo! Ay, Mauricio, no puedo estar tranquilo. El agua acaba de destruir toda mi casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que ha destruido tu casa? ¡Es imposible! Ahora mismo me han inundado por completo. ¡No puedo vivir allí! ¡Por favor, deja de vivir aquí! ¿Que te deja de vivir aquí? ¿Pero acaso no ves lo petado que está mi casa? Pues sí, me acabo de dar cuenta. ¿Por qué hay tantos aldeanos aquí metidos? Ay, pues porque parece ser que en el resto de la aldea también están empezando a ver agujeros con mucha agua. ¡Es cierto! ¡Un chorro gigantesco ha inundado mi casa también! A mí también, con lo mucho que me había costado crearla. A ver, a ver, tranquilos, amigos. No pasa nada. Parece ser que tenemos un poquito de tiempo. Dudo mucho bastante que la corriente de agua llegue hasta aquí, o por lo menos hasta dentro de unas horas. Ay, sí, eso también lo espero yo, la verdad. A ver si aquí podemos estar un poquito más seguros. Un momento, ¿he escuchado algo o algo así? ¡Ah! Vale, Mauricio, no quiero asustarte, pero parece ser que la ola gigantesca está llegando hasta aquí. ¡Ay, Jardel, no estoy para bromas! ¡Estamos pasando un mal momento para esto! ¿Qué es? ¿Cómo ha llegado la ola tan rápido? ¡No tiene sentido! ¡Ay, no tengo idea! Vale, Mauricio, parece ser que el agua está saliendo demasiado rápido. No, no, si eso ya lo veo. ¡Ay, maldita sea! ¡Aldeanos, seguirme todos! ¡Vamos a salir de casa! ¿Qué? ¿Cómo salir de casa? No, no, Mauricio, es muy mala idea. ¿Qué es mala idea? ¿Qué es eso te estás escuchando? No, como sigamos así, la ola va a destruir mi casa y nos va a ahogar a todos. ¡Ay, sí, ya, ya lo sé! Pero necesitamos algún plan extra. ¿Un plan extra? ¡No tenemos tiempo para pensar en planes! Tenemos que huir de la aldea lo antes posible. ¡Ay, sí, me da a mí que tienes razón! Vale, ¿en qué puedo ayudar? Vale, lo primero de todo, tenemos que intentar conseguir un poquito de madera. ¿Madera? ¿Para qué necesitamos madera ahora mismo? ¡Ay, Dios mío, necesitamos madera para construir unos botes! ¿Unos botes? ¡Ah, vale, ya lo entiendo! Así podríamos cruzar encima de la ola, ¿verdad? Exactamente, pero la madera se encuentra en un lugar un poquito difícil de alcanzar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un sitio difícil? ¿A qué te refieres? ¿Dónde está? ¡Ah, bueno, pues la madera está... ¡Ah, qué, qué, qué está pasando! ¡Ay, Dios mío, la ola está llegando, Mauricio! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Jardez, Jardez, espérame, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Esto es horrible! ¡No puedo aguantar tanto la respiración! ¡Madre mía, la aldea se está cubriendo por completo con agua! ¡Ah, me da a mí que no vamos a tener mucho tiempo para sobrevivir, gente! ¡Esto es una maldita catástrofe! ¡Espérame, Jardez! ¡Ahora subo! ¡Ahí está! Vale, pues parece ser que la situación es mucho más crítica de lo que pensábamos. ¡Ah, no! ¿En serio lo piensas? ¡Ay, bueno, no pasa nada! ¡No perdamos el hilo! Lo que te estaba diciendo, la madera se encuentra en una de las casas abandonadas de la aldea. ¿En una casa abandonada? ¿A cuál te refieres? No tengo ni idea de cuál es abandonada ahora mismo. Ya, ya lo sé, es que la casa se encuentra muy, muy lejos. ¿Muy lejos? ¿A qué dirección exactamente? Pues si no recuerdo mal, estaba al sur de la aldea. Al sur de la aldea, vale. Entonces significa que está más o menos por allí. ¡Perfecto! Vale, Mauricio, vosotros esperad e intentad aguantar, ¿vale? Yo iré súper rápido a conseguir la madera suficiente para crear esos botes. ¡Vale, Jardez, muchas gracias, pero date mucha prisa! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡No os fallaré! ¡Esta aldea se va a salvar como yo me llamo Jardez! Vale, vale, pues vamos a empezar a correr súper rápido, gente. No tenemos nada de tiempo. La hula está empezando a cubrir demasiado en la aldea. No he parado de repetir esa puñetera frase, pero es que es cierto. La hula cada vez se está haciendo más y más y más grande. Igualmente, si confiáis en mí, por favor, dadle like al vídeo y poned en los comentarios que confiáis. Necesito vuestro apoyo ahora mucho más que nunca. Ay, podría haber aprovechado un poquito la madera que tengo ahora mismo en mi inventario, pero no es suficiente para salvar a todos los aldeanos. Igualmente, podríamos haber aprovechado la madera que teníamos al lado de la grieta, pero parece ser que toda la madera se ha quedado mojada y ahora mismo está debajo del agua. No podemos aprovecharla. A ver, si no recuerdo mal, esta no era la casa abandonada, ¿verdad? La casa debería estar más o menos por acá, siguiendo este camino de piedra. Aunque ahora que lo pienso, el caminito de piedra se está empezando a introducir dentro del desierto. Ay, Dios, me da a mí que la casa está demasiado lejos de nuestra aldea normal. Ay, bueno, por lo menos espero que no me lleven mucho tiempo caminando, porque los aldeanos dependen de mí. No puedo fallarles. Venga, vamos, Jardín, date prisa. Tranquilo, tranquilo, no tardaremos mucho en encontrar la casa. Todo va a ser pan comido. Treinta minutos más tarde. Ay, ay, joder, mis piernas no me dan para más. Estoy intentando encontrar la maldita casa, pero no encuentro nada. Solamente sigo viando este maldito camino de piedra. Ay, oh, anda, pues mira, ahí tenemos la casa. ¡Vamos! Vale, vale, a ver, ¿dónde está el cofre con la madera? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? A ver, cofrecito con madera, cofrecito con madera. No encuentro nada, tío. Maldita sea, ¿dónde puede estar un puñetero el cofre de esta casa? Ah, mira, si está aquí, perfecto. Vale, vamos. Uh, genial, tenemos bastante madera, muy bien. Vamos a recogerla toda por aquí. Y voy a hacerme una mesa de crafteo súper, súper rápido. A ver, tengo que intentar craftear la máxima cantidad de barcos que pueda, en el mínimo tiempo posible. Así que vale, vamos a colocar mucha madera por aquí. Y vamos a craftear un barco por acá, otro barco por acá. Y a ver, no recuerdo exactamente cuántos aldeanos somos en la aldea. Pero yo, por si acaso, voy a intentar llenarme absolutamente todo el inventario. Incluso ahora que lo acabo de pensar, tengo una idea mejor. Voy a aprovechar la madera que tenemos y también voy a crear varios cofres, ¿vale? Vamos a crear un cofre por acá, otro cofre por acá. Y voy a crear más o menos unos ocho cofres. Creo que con estos nos vendrían perfecto para empezar a meter todos los botes aquí dentro. Así que mira, vamos a colocarlos por acá. Vamos a intentar llegar hasta aquí arriba. Genial. Ahora simplemente tenemos que distribuir todos los barcos aquí dentro de los cofres. Vale, vamos a dividir la madera de esta forma, para que sí se coloquen muchos más bloques por esta parte. Vale, ahí está. Ay, Dios, no puedo con tantos barcos en mi inventario. Bueno, bueno, no pasa nada. Y bueno, vale, creo que ya tengo suficientes barcos. De hecho, he creado tantos que ya están empezando a salir de los cofres. Pero bueno, eso da igual. Mucho mejor que sobre a que falte, ¿verdad? Así que venga. Vamos a coger los cofres rápidamente y vamos a salir por patas. Ay, Dios mío. Es que al final siempre me termino pasando sin querer, ¿vale? Ahora vamos a correr rápidamente hasta la aldea y vamos a ver si los aldeanos siguen con vida. Espero que hayan conseguido sobrevivir a la ola gigante. Que ahora que lo pienso, llevo bastante tiempo aquí afuera. A saber cuánta parte de la aldea habrá sorbido esa ola gigante. Ay, Dios mío. No lo quiero ni pensar. Otros 30 minutos más tarde. Ay, Dios. Podrían haber puesto la casita más cerca de la puñetera aldea, ¿no? Ay, vale, vale. Me da a mí que la olita es un poquito grande. No, no, no. Es gigantesca. No, madre que me parió en puñetera ola. Podrías haberte contenido un poquito, ¿verdad? Ay, Dios mío. Si es que incluso la ola ha cubierto por completo la casa de allí al fondo. Vale, un momento. Ahora tenemos que intentar llegar hasta aquí arriba. Voy a intentar subir lo máximo posible. Y voy a colocar el barco por aquí encima. A ver si así podemos pasar. Venga, vamos. Ahí está. Vale, ahora simplemente tenemos que conducir para adelante. Aunque no sé si el barco conseguirá ir hacia adelante. ¡Ah, no, no, no! Vale, vale. El barco se está empezando a hundir. Vale, no quería esto. A ver, un momento. Voy a aprovechar que tengo bastantes barcos. Vamos a ver si puedo subir por aquí arriba. Venga, vamos, vamos. Ahí está. Simplemente tengo que mantener un poquito en el borde. Oh, perfecto. Al final esta cosa lleva bastante práctica, la verdad. Oh, Dios mío. Mirar nuestra aldea. Ha sido por completo cubierto con la maldita agua. La verdad es que ver estas imágenes no son agradables para nadie. A ver, Mauricio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios, ¿dónde están? No los consigo ver. Maldita sea, ¿se habrán muerto o algo así? ¡Ah, no, espera! Vale, vale, parece ser que Mauricio está ahí encima. En el techo de su casa. Perfecto. Parece ser que por ahora se han mantenido con vida. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Ya he conseguido llegar. Ay, Dios, Jardes. Menos mal pensaba que habías muerto. ¿Muerto yo? Qué mal. Mala hierba nunca muere. A ver, aquí tengo los cofres que necesitamos, ¿vale? Voy a empezar a colocar todos estos por acá. Aquí tenéis todos los barcos que necesitáis. Cada uno de vosotros tenéis que pillar uno, o si queréis, pillar varios. Al final creo que os vendrá bien, si alguno se os rompe. Perfecto, Jardes, muchas gracias, pero todavía no podemos irnos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que todavía no podemos irnos? ¿De qué estás hablando? Tranquilo, tranquilo, te lo puedo explicar. Hemos recogido unos cuantos fuegos artificiales. ¿Fuegos artificiales? ¿Y eso para qué nos servirá? Para así llamar la atención de otras aldeas que tengamos aquí alrededor. Para que así manden un poquito de ayuda. Hay aldeanos que no han conseguido llegar hasta el techo de mi casa. Seguramente hay mucha gente en el reino necesitando ayuda. Ay, vale, vale, venga, vamos, dame esos malditos fuegos artificiales. ¡Ay, los tienes! Vale, vale, muchas gracias. Ok, gente, pues no nos queda de otra, venga. Vamos a empezar a tirar muchos fuegos artificiales. A ver si el resto de aldeas consiguen vernos. Venga, vamos, por favor, por favor, mirarnos. Ay, bueno, gente, mami, que dentro de lo que cabe hemos conseguido superar esta misión. Aunque, bueno, no sé si sabría llamarlo misión o tortura, la verdad. Ay, Dios, por fin ha llegado uno de los días más aburridos de toda la aldea. Ha llegado el día de recogida de basura. Ay, la madre que me parió. ¿Acaso no podía tener toda la basura guardada en mi casa? O sea, sería mucho más fácil, pero bueno. A ver, ahora tengo que buscar la basura y guardarla en esta mochila. A ver, por aquí no tengo nada de basura. Aquí tengo solamente cosas valiosas, aunque mira, un momento. Aquí tengo el pico de madera, me lo voy a llevar. También esta cuerda que no me sirve para nada. Y a ver, creo que esto también me lo podría llevar, ok. Y a ver qué tengo por aquí. Ay, la madre, esto está llenísimo de basura. Vale, vale, no, 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 fuera. Pues mira tú por dónde, al final me va a venir bien este día. Así que bueno, vamos a abrir la mochila y vamos a dejar todos estos objetos asquerosos. Y a ver, ¿dónde estaba el cubo de basura? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que estaba más o menos por allí, al fondo, en el parque. La verdad es que recoger la basura y todo eso es algo bueno. Pero no os voy a mentir, gente. Que los aldeanos me obliguen a hacer cosas es algo que me cansa muchísimo. A ver, la basura debería estar más o menos por aquí. Un momento, espera, ¿eso qué es? ¿Es un vagabundo o algo así? Ay, Dios, maldita sea. No consigo encontrar absolutamente nada aquí dentro. ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando algo? Eh, oiga, señor, una cosa. ¿Qué está buscando dentro del basurero? Parece ser que lo está haciendo con bastantes ganas. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un poquito de comida. La madre que me parió. Llevo varios días sin comer. A ver, estoy casi deshidratado. Ah, pues sí, se le ve bastante en los huesos, la verdad. Es que, Dios, últimamente nadie tira algo bueno en la basura. Ah, pues bueno, yo voy a tirar unas cuantas cosas aquí. Pero la verdad es que no tengo nada interesante para darte. No te voy a mentir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienes algo en la mochila que me pueda servir? Eh, no, no, no creo que tenga nada. Tengo unas cuantas setas, algo de arbustos. No sé si te servirá. Uy, un momento, ¿tienes arbustos? Dame, dame, hombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Quieres esto? Bueno, vale, toma, ahí tienes la mochila. ¡Ay, Dios, muchas gracias, colega! ¿Pero qué vas a hacer con los arbustos? ¿Te los vas a comer o algo? ¡Qué va, hombre! Los voy a utilizar como manta para mi cama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Manta para tu cama? Un momento, ¿a dónde vives exactamente? Ah, ¿quieres ver mi humilde morada, chaval? Ven, ven, acompáñame, te voy a enseñar. Ya te digo, es un lugar bastante modesto, pero creo que es mi perfecto hogar. Ah, bueno, vale, pues vamos a verlo. Madre mía, gente, qué día más raro estamos teniendo hoy. A ver, ¿dónde estaba mi casita? ¡Ay, Dios mío, se me ha olvidado! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Has olvidado dónde está tu casa? ¿En serio? ¿Pero cómo vas a olvidar dónde vives? Ay, lo siento, chaval, vale, es que con la edad empiezo a perder un poquito la memoria. A ver, si no recuerdo, vale, creo que estaba más o menos detrás de este castillo. A ver, a ver, debería estar por aquí. ¡Ah, sí, aquí está! Ven, chaval, ojito. Admira qué preciosidad de casa tengo. Eh, tu casa, una cosa, ¿dónde está? No la veo. Ten cuidado, hombre, que estás pisando mi cama. ¿Tu cama? ¡Ah, vale, vale, ya lo entiendo, ahí va! Pues sí que está bastante pintoresca, la verdad. Eh, bueno, es bastante podesto, como ya te he dicho. Al final cumple mis necesidades diarias, como puedes suponer. Aunque eso sí, el fuego se me acaba de apagar. La madre que me parió. Por eso necesitaba algo para poder taparme por las noches. Ay, bueno, pues no sé cómo ayudarte. ¡Ah, bueno! Me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Me acabo de acordar que tengo una manta guardada en uno de mis cofres de mi casa. Si quieres, puedes acompañarme y te la presto. ¿En serio me darías una manta? ¡Hombre, muchas gracias, chaval! Que va, que va, no las des, y estoy más que encantado. ¿Y eso que me estás empezando a tratar bien, si os acabamos de conocer? Ay, bueno, ya, pero has tenido la amabilidad de enseñarme dónde vives, ¿no? Así que necesito devolverte un poquito el favor. ¡Madre mía, qué buen chaval que eres! Eh, hace falta más gente como tú, aunque eso sí, eres un poquito raro. ¿Cómo raro? ¿A qué prefieres? Pues a ver, tienes la piel un poco distinta, no solo ves personas como tú. Ay, sí, bueno, la gente me lo suele decir bastante, es que soy una calabaza, bueno. ¿Qué? ¿Cómo calabaza? Pareces más una mandarina. Ay, venga, otro más. Bueno, da igual. Tú sígueme a casa, ¿vale? Y vamos a terminar con todo esto. ¡Opa! ¿Pero y esto qué es? ¿Pedazo de casa tienes, chaval? Ah, bueno, gracias, la he construido yo a mano unas 50 veces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué la has construido tantas veces, hombre? Ah, bueno, es que al final todos los días termina destruida de alguna u otra manera, pero bueno, eso no importa. A ver, debería tener una manta por aquí, vale. ¿Dónde la había guardado exactamente? Ah, vale, se me había olvidado. La he guardado en el cofre secreto. Un momento. ¿Qué te parece? Aquí tienes la manta. Eh, un momento, ¿qué estás haciendo? ¡Opa! Tienes bastantes gemas ahí dentro, eh. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Gemas? Ah, sí, bueno, esto es porque estoy trabajando mucho últimamente, la verdad. Ah, sí, ¿en qué estás trabajando exactamente? Ah, bueno, cualquier cosa que me manden los aldeanos. Bueno, eso no importa, aquí tienes. Pues bueno, amigo mío, ahí tienes la mantita y ha sido un placer conocerte. Venga, allá nos vemos. Eh, sí, bueno, a ver, colega, quería decirte una cosita. Me ha parecido súper bonito que me des este pequeño detalle, así que quería agradecértelo de una manera. Quería darte un pequeño regalo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¡Oh, Dios! ¿No tienes por qué? No, sí, sí, por favor, acéptalo. De hecho, me gustaría que lo probases ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una especie de caña o algo así? Oh, no, 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 es una caña cualquiera, es una caña mágica. Ven, toma. ¿Quieres que irte ahora mismo al lago y probarla? No puedes perdértelo. Eh, ok, vale. ¿Qué tipo de encantamiento tiene? Ah, bueno, mejor no lo mires, vale. Tienes que descubrirlo cuando vayas a pescar. Eh, ok, perfecto. Pues muchas gracias, amigo. ¡Madre mía, qué guapo! Pues bueno, gente, vamos a descubrir qué hace esta pequeña caña de pescar. A ver, no veo que haga nada exactamente. A ver, un momento. A lo mejor es que la estoy lazando mal o algo así, ¿no? A ver qué encantamiento tiene el lure. ¿Pero qué es lure? A ver, yo sé bastante de encantamientos de Minecraft y este no me suena haberlo visto nunca. La verdad, eh, una cosa, colega. La verdad es que no tengo ni idea de para qué sirve esta caña. ¿Me podías explicar? Un momento, ¿qué es esto? ¿Por qué has puesto esta puerta aquí? Ah, nada, colega. Es que quería hacer unos pequeños cambios en mi casita. Ah, ok, un momento. ¿Cómo que en tu casita? Espérate. Oye, oye, ¿esto es una puerta con contraseña, eh? ¿Qué, qué es esto? Ah, sí, perdón, se me ha olvidado decírtelo. Ahora me voy a quedar aquí a vivir. ¿Eh, cómo quedarte ahí a vivir? ¡Ni de coña! ¡Vamos! ¡Ábrame la puerta ahora mismo! No, lo siento, amigo. Ya has visto las condiciones que estoy viviendo. Tú no te mereces tener esta casa tan bonita. Que no me merezco tener esta casa tan bonita. ¿Y tú qué sabes, idiota? ¡Venga, vamos! ¡Abre la puerta ahora mismo! No, lo siento mucho. Me voy a quedar aquí. Tienes una pequeña fogata y todo. Aquí voy a estar muy, muy calentito. Muchas gracias. ¡De muchas gracias nada, idiota! ¡Ay, Dios mío! Pues se acabó. Voy a tener que entrar por la ventana. No, no, no. Ni de coña. No puedo entrar. ¿Qué, cómo? Un momento. ¿Qué estás poniendo? Lo siento, amigo mío, pero no puedo dejarte entrar a tu casita. ¿Pero qué, oye? ¿Cómo puede ser que seas un vagabundo y estés poniendo bloques de Verrock? ¡No tiene sentido! ¡Venga, vamos! ¡Déjame pasar! No, no, no. Fuera de aquí, calabaza asquerosa. Ahora esta casa es mía. Llevo muchos años viviendo en la pobreza. Necesito vivir en un sitio tranquilo, por fin. ¡Eso no me importa, hermano! ¡No me vas a robar mi casa! ¡Ay, la madre que te parió! Pues bueno, venga, vale. Quédate en mi casa. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué siempre me tienen que pasar las cosas más estúpidas? ¡Pues nada! Ahora me he quedado sin mi propia casa. Bueno, da igual, da igual. Si no recuerdo mal, Mauricio tenía una pequeña casa comprada. Vamos a ver si nos puede ayudar un poquito con eso. La madre que me parió. Encima que intento ayudarlo y me quito mi casa. Obviamente no esperaba nada a cambio, pero ¿y esto? Esto sí que ha sido pasarse, maldito desgraciado. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, Hardware. Solamente tengo que relajarme, ver si Mauricio tiene unas cuantas tenetes por ahí guardadas y amenazarle con que salga de mi casa tarde o temprano. Aunque eso sí, estoy bastante cansado y está cayendo la noche. Creo que sería mejor tener un pequeño lugar para dormir ahora mismo. Luego ya si eso, mañana nos encargaremos de echar a ese vagabundo de mi casa. Por ahora vamos a ver si está Mauricio en su casa. A ver, oh, sí, perfecto. Está la puerta abierta. Genial. Mauricio, Mauricio, una cosa. Necesito ayuda. Un momento, ¿qué estás haciendo? Venga, vamos, equipo de mierda. Maldita sea, son unos desgraciados. ¿No saben moverse o qué? Eh, Mauricio, ya estoy aquí detrás, ¿sabes? ¿Qué, Hardware? No me molestes, ¿vale? Estaba concentrado en la partida. Ahora por tu culpa voy a perder. La madre que me parió. ¿Por qué siempre me tienes que hacer esto? Ay, Mauricio, ¿puedes dejar tus jueguecitos por un maldito momento? Eh, oye, vuelve a poner mi maldito PC. Ay, con lo que me ha costado. Ay, bueno, Mauricio, ya tendremos tiempo para tu PC, ¿vale? Necesito que me prestes la casa que tienes allí al fondo. ¿Qué? ¿Cómo otra vez? Pero si ya estuviste viviendo allí hace unas cuantas semanas. Sí, ya, ya lo sé. Pero un vagabundo me ha quitado mi casa, ¿vale? Me la ha robado. Necesito tener un lugar para poder vivir. ¿Para poder vivir? No te voy a dejar mi casa para vivir, Hardware. Ay, bueno, solamente dormir esta noche, ¿vale? Bueno, eso es un poquito más aceptable, ¿vale? Me parece bien. Pero no me desordenes absolutamente nada, ¿vale? No, no, tranquilo. No voy a hacer nada en tu casa. Va a estar perfecta y nada sucia. Ah, bueno, entonces me parece bien. Venga, vamos, lárgate. Que Pablo y Almudena me están esperando en una partida de Brawl Stars. ¿Qué? ¿Cómo Brawl Stars? Pero si es un juego de móvil. Bueno, da igual. Venga, Mauricio, ya nos vemos. La madre que me parió. Pues bueno, ahora que ya tenemos el permiso de Mauricio, vamos a... Ay, va, se ha hecho de noche. Bueno, lo que iba diciendo. Vamos a ir directamente a la casita y vamos a echarnos una pequeña cabezadita. Es raro, ¿por qué hay tantos aldeanos por aquí en la noche? A lo mejor estarán haciendo alguna fiesta o algo. La verdad es que no me importa. Yo ahora mismo solamente quiero dormir y tenemos que pensar un poquito en qué cosa podemos hacer mañana para echar al vagabundo de mi casa. Supongo yo que amenazarlo y todo eso, como siempre hacemos. Un momento. Ay, es verdad, la entrada hacia el túnel. Un momento, necesito conseguir una camita. Y ahí ya está, perfecto. Cama provisional. Ahora simplemente vamos a acostarnos y vamos a relajarnos un poquito. Tres horas más tarde. ¡Atención, atención! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Ay, pero qué está pasando! ¡Ay, Dios, la madre que me parió! ¿Para que estaba teniendo un sueño súper reconfortante? Pues nada, a ver, ¿qué pasa? Hola, señor agente, ¿qué ocurre? Muy buena, señor gravazar. Os he informado de que hay una pequeña plaga en esta casa. ¿Qué, cómo una plaga? ¡Ay, no, otra vez no puede ser, tío! ¿Por qué siempre vienen plagas en las casas a las que estoy viviendo? ¡Ay, no tiene sentido! Ya, bueno, eso no es prueba mía. Por favor, necesito que salga de esta casa ahora mismo, ¿vale? Vale, vale. Lo siento, señor agente. Ahí está. Muchas gracias, estúpido. Ahora también me voy a quedar con esta casita. ¿Qué, cómo? ¡Espérate un momento! ¿Qué pasa? ¿Te has tragado que yo era el policía? ¡Madre mía, no me lo puedo creer! Pues sí que estás ciego, chaval. Pero, hermano, no tienes suficiente con haberme quitado mi casa. Pues la verdad es que no, amigo. Ahora me he dado cuenta que tengo que ser súper ambicioso. No me puedo conformar solamente con una casa. Tengo que ir a por muchas más. ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué, idiota? Quédate con tu maldita caña de pescar, que yo me voy a ir. Muy bien, gente. Vamos a intentar fringir. Vamos a alejarnos un poquito. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a entrar por la ventana! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra, hombre! ¿Qué piensas? ¿Que no estoy preparado para esto? ¡Ay, por favor, déjame! ¡Necesito tener un lugar para dormir esta noche! Ah, bueno, pues tienes mi antigua casa para dormir, amigo mío. ¿Qué, cómo? ¿Tu antigua casa? ¿Dices ese sitio que tenía la alfombra en el suelo y todo? Por supuesto, hombre, si he sido capaz de dormir ahí por mucho tiempo. Tú también puedes. Venga, buenas noches. Pero qué buenas noches y nada. Vale, venga, nos vemos. Maldita sea, pues al final voy a tener que dormir en la calle esta noche. Pero tranquilos, gente, tranquilos. Esta tontería va a durar bastante poco. Mañana por la mañana me encargaré personalmente de recuperar mi casa. Un momento, espérate. ¿Pero qué ha puesto en la puerta? ¡Ha puesto la manta que la he dejado! Y le ha marcado la palabra welcome y todo. ¡Será desgraciado! Encima he hecho una alfombrilla con mi manta. ¡Me cago en todo! Madre mía, en mi vida me había caído una persona peor que esa. Aunque espera, ahora que él no está, voy a intentar aprovechar y voy a meter un código. A ver si puedo conseguir abrir la puerta. A ver, esta contraseña no funciona. Maldita sea. A ver, a lo mejor esta contraseña sí que funciona. No, y a lo mejor está... ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy demasiado desesperado! ¡Ey, oye, por favor, deja de hacer ruido, ¿vale? Que estoy intentando dormir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué haces dentro de mi casa si estabas en la otra? Ah, bueno, amigo, he hecho unos cuantos truquitos de vagabundo. Con el tiempo los vas aprendiendo. ¿Con el tiempo los vas aprendiendo? ¿Qué cosa? ¿Es hacer unos túneles o algo así? Ah, bueno, sí, podríamos resumirlo en eso. Pero bueno, buenas noches, amigo mío. Te pediría, por favor, que no chilles al lado de mi casa. La verdad, que últimamente tengo el sueño bastante ligero. ¿Pero qué? Oye, desgraciado. Encima he tapado la rejilla para que no pueda verlo a través de la puerta. Pues nada. Al final sé que me voy a tener que quedar a dormir en su maldita antigua casa. Que eso no es mi casa y nada. Es una alfombra tirada en el suelo. Un voz de que saber lo que ha habido ahí dentro. Y una hoguera extinta. Ay, por lo menos me habría gustado llevarme la manta. Pero como la he dejado en el suelo, no quiero ponérmela encima. ¡Qué asco! Pues nada, por aquí tenemos la casita en la que vamos a tener que dormir esta noche. Gente, no sé vosotros, pero si queréis que recuperemos la casa, darle like al vídeo. Poner por los comentarios si confiáis en mí. Mañana recuperaré mi casa 100%. Siete horas más tarde. Muy bien, a ver, un momento déjame buscar. Y aquí tienes, Jardet. Por aquí tengo el bazuca y las dinamitas que me has pedido. Ay, genial, muchas gracias, Pablo. La verdad es que esto me viene súper bien. Cuando recupere mis esmeraldas te lo pagaré, ¿vale? Sí, sí, tú tranquilo, no te preocupes. Entiendo lo que es que te quiten tu casa. Ah, sí, bueno, ¿quién te lo habrá quitado en el pasado? Bueno, eso no importa. Ya nos vemos, Pablo, muchas gracias. Muy bien, gente. Ahora que ya tenemos este material, vamos a recuperar mi casa. Y también, por supuesto, tenemos que recuperar la casa de Mauricio. Pero bueno, eso ya lo dejaremos a un segundo plano. Ahora vamos a volver y supongo yo que el vagabundo sigue durmiendo. Así que vamos a aprovechar que está un poquito distraído en su sueño profundo. Para empezar con la destrucción total, ¿vale? Vamos a empezar a colocar unas cuantas dinamitas por acá. Y vamos a intentar cubrir toda mi casa. Aunque ahora que lo pienso, no, no, ¿qué estoy haciendo? Ay, Dios mío, si es que mi vena destructiva lo está haciendo todo por mí. No, 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 espérate. Esto al final es mi casa. Necesito destruir solamente una pequeña parte. A ver, vamos a destruir solamente la zona en la que está durmiendo. Vale, vale, ahí está. Está 100% quieto. Y supongo que podríamos utilizar el bazooka para amenazarlo. Bueno, eso ya lo veremos. Vamos a explotar esta zona y vamos a dejarnos ahí. No, espérate un momento. ¡Ahora sí! Muy bien, vagabundo. ¡Fuera de mi casa, desgaciado! ¡Ah, pero qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Que he vuelto a recuperar lo que es mío, imbécil. ¡Ven para acá, desgaciado! ¡Te voy a reventar! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, chaval, que yo sé kung fu, ¿eh? ¡Me importa un carajo lo que sepas! ¡Venga, vamos, fuera! ¡Ey, un momentito, tranquilo! ¿De dónde has sacado esa máquina? ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Acaso también quieres robármela? ¡Venga, vamos, fuera! ¡Ey, vale, vale! ¡Me voy, me voy! Pero que sepas que volveré tarde o temprano. ¡Esta casa me pertenece! ¡Que te vayas ahora mismo! ¡Ey, vale, vale, vale! ¡Me voy, me voy! ¡Ey, ya está! Muy bien, gente. Pues hemos recuperado mi casita. Aunque la he destrozado a medias. ¡Ay, Dios, soy idiota! Gente, gente, gente. Mis colegas os aldeanos me han dicho que tienen que enseñarme una cosa súper valiosa. Están intentando abrir una especie de portal o algo así a una dimensión nueva. Y yo, por supuesto, quiero ver eso. Aunque no tengo ni idea. ¿Cómo puede ser posible que puedan abrir un portal 100% nuevo? Y lo más importante, ¿hacia qué dimensión nos podría llevar? ¡Uy, Dios mío, tengo muchas ganas! ¡Oh, mira! Aquí parece que tienen la máquina. ¡Perfecto! ¡Eh, Mauricio, Mauricio! ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¡Uy, Jardín! ¡No te lo vas a creer! ¡Todo está saliendo de maravilla! ¿En serio? ¿Qué estáis montando por aquí? ¡Oh, parece ser una especie de máquina, ¿no? ¡Exactamente! Con esta máquina podremos abrir el portal hacia una dimensión nueva. ¡Oh, curioso! Pero ¿por qué tiene una forma tan rara como de un cubo o algo así? ¿No sería mejor colocar una entrada directamente como un portal al Nether o algo así? Bueno, lo intentamos. Pero parece ser que esta forma es la más adecuada para abrir un portal nuevo. Y además, esto es interesante. Sería un portal que se puede generar en cualquier lado sin tener que utilizar bloques. ¿Sin tener que utilizar bloques? ¡La madre que me parió! ¡Dios, tengo muchas ganas de verlo! Pues entonces has venido en el momento adecuado. ¡Exactamente! Estamos a punto de activar la máquina. Ya todo parece ser que está correcto para empezar a generar el portal. ¡Oh, guay, guay, guay! Tengo muchas ganas de verlo. ¡Venga, vamos, hazlo! Muy bien, a ver. Solamente me queda tocar unas cuantas cosas por aquí. En cinco segundos ya estamos. ¿En cinco segundos? ¡Ay, Dios mío, Mauricio! ¡Tengo muchas ganas de verlo! Y yo también, Jardet. No tienes ni idea. Esto va a ser un nuevo principio para la aldea. ¿En serio qué es eso? Bueno, pues un momento. ¿Qué ha sido eso? Espera un momento, Mauricio. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, Mauricio! ¡Me está intentando llevar! ¡Jardet, Jardet, ayúdanos! ¡Os está absorbiendo! ¡Ay, Dios mío, un momento! ¡Me está llevando! ¡La madre que me parió! ¿Pero qué es esa cosa? Parece ser un abujero negro o algo así. ¡Ay, no, me lleva, me lleva! A ver, a ver, tengo que intentar aguantar. ¡Ay, Dios mío, me está absorbiendo demasiado rápido! La madre que me parió. ¡No puedo moverme hacia adelante! A ver, tengo que intentar. ¡Tengo que intentar pillar este bloque! ¡Espérate un momento! ¡Me está absorbiendo todos los bloques! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡He conseguido liberarme! Aunque ese maldito agujero me está absorbiendo demasiado, ¿eh? Vale, vale, aquí estoy a salvo. ¡Pero mirad eso! Vale, me da a mí que el portal ha salido completamente mal. Parece ser que han generado una especie de agujero negro o algo así. Y mirad, se está llevando absolutamente todo a la casa. ¡La madre que me parió! ¡No, no, no! ¡Tengo que darme prisa! ¡Me está costando moverme! ¡Ya está incluso aquí! Vale, vale, gente, esto es muy malo, muy malo. Literalmente es lo peor que le ha pasado a la aldea en toda la vida. A ver, a ver, tengo que buscar alguna manera de poder defenderme en esta ocasión. Vale, se me ha ocurrido una idea. Voy a intentar ir a la casa de Pablo, ¿vale? Supongo que recordáis que Pablo tiene un command block ahí debajo de su casa. Si lo utilizamos, podré ponerme en modo creativo durante un tiempo. Necesito crear algún sitio para poder estar seguro de ese maldito agujero negro. Vale, vale, venga, vamos, vamos, tenemos que bajar al sótano. ¡Ey, Jardet! ¿Por qué has entrado a mi casa? ¡Fuera de aquí! ¡No, no, Pablo, escúchame! Tienes que bajar conmigo. Tenemos que utilizar tu command block para transformarnos en creativo. ¿Qué? ¿Cómo te quieres poner en modo creativo? Agujero negro gigantesco y está empezando a absorber absolutamente toda la aldea. ¡Ajá, sí, buena broma! ¡Ay, Pablo, por favor, escúchame! ¡No es una broma, vale! Espera un momento, Jardet, te veo bastante alterado. ¿Realmente estás diciendo la verdad? ¡Que sí, que sí, leño! ¡Ay, Dios mío! Lo siento, Pablo, pero tengo que darme prisa. A ver, a ver, gente, vamos a ir a ponerse command block asqueroso y vamos a cambiar nuestro modo de supervivencia a modo creativo, aunque eso sí. Según tengo entendido, solamente podremos transformarnos durante unos pocos minutos, a lo mejor 10 o 15. Así que voy a tener que darme mucha prisa. Vale, vale, perfecto, aquí tenemos el command block, muy bien, vamos a darle al botón ¡Y vamos! Ahí tengo el modo creativo, aunque eso sí, solamente va a durar 15 minutos, madre. Vamos a tener que darnos mucha prisa para poder construir una base segura, porque si no ese asqueroso agujero negro nos va a matar por completo. Vale, vale, ahí está, venga, vamos. A ver, tengo que darme mucha prisa, tengo que intentar cubrir absolutamente todo a mi casa y mejorarlo al máximo para que así ese agujero negro no pueda destrozarla, ya que estoy cansado de construir bases desde cero. Al final, con lo que me cuesta reconstruir la casa, al final me sale más rentable hacerlo así. Así que muy bien, vamos a pillar el world edit por acá y vamos a empezar a hacer la construcción. A ver, vamos a subir rápidamente por acá, vamos a poner este comando y ahora si ponemos esto, ¡pumba! Perfecto, ya tenemos una pared de bedrock, aunque debería tener cuidado, casi destrozó mi casa, ¡ay, Dios mío! Vale, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo por este lugar y vamos a intentar hacer el mismo movimiento en todos los lugares. Vamos a tener que hacer por completo el lado izquierdo, el lado derecho y el techo, por supuesto. También voy a dejar un poquito de espacio ya que me gustaría tener algo de pasto, ya sabéis, para poder cultivar comida y todo esto. Aunque ahora que lo pienso, creo que una cosa que se me ha olvidado es que tenemos que hacer el suelo también la madre que me parió. Vale, vale, se me ha ocurrido una idea. En vez de cubrir el suelo con bedrock, lo que vamos a hacer va a ser bajarnos un poquito, ¿vale? A unas capas que estén un poquito inferiores y, por ejemplo, aquí me viene bastante bien. Ahora vamos a volver por esta zona, vamos a bajar por aquí en el agua y vamos a cubrir todo esto con bedrock también. Ahora simplemente tendríamos que completar las paredes o lo poco que nos queda de ellas y creo que con esto ya iríamos bastante bien. Ahora vamos a cubrir por completo el techo y tengo que pensar qué cosas puedo meter en mi casa para que esté súper, súper segura. A ver, lo primero de todo está todo bastante oscuro, se ve como una iluminación bastante bugueada, así que mirad. Vamos a buscar algunas antorchas que tengamos por aquí, perfecto, aquí tengo unas cuantas. Y espera un momento, esto es muy mala idea. Vale, vale, se me ha ocurrido una mejor idea. Vamos a utilizar estos bloques que son iluminosos y vamos a colocar uno aquí en la esquina, otro por acá y así vamos a intentar eliminar absolutamente todos los bugs de iluminación que tenemos por aquí a los lados. Que la verdad es que me está molestando bastante a lo visto. ¡Uy, qué feos que son, por Dios! Vale, ahí está, he cubierto bastante mi casa. Ahora tengo que empezar a prepararla al máximo para poder sobrevivir durante los siguientes días. Aunque espera, ahora que lo pienso no puedo permanecer aquí todo el rato. ¡Uy, vale! Ya que si lo pensáis, puede ser que el agujero negro no consuma la Verrock. Pero sí que es cierto que jamás podría salir de esta casa y solamente sería cuestión de tiempo que me quede sin recursos y muera. Así que se me va a tener que ocurrir una idea para poder destruir ese maldito agujero negro. ¡Uy, pero cómo podríamos hacerlo! ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, da igual. Ya lo pensaré a medida que vayamos mejorando nuestra base. A ver, lo primero de todo. Vamos a intentar cambiar absolutamente toda la piedra que tengo por aquí en la casa y vamos a cambiarlo con un poquito de Verrock. Me gustaría poder cambiar la madera y todo eso, pero lo malo es que no tengo bloques tan, tan fuertes. Aunque espera un momento, ahora que lo pienso. ¡Espera, espera, espera! ¡Claro! Tenemos el modo creativo. Creo que puedo buscar algún bloque que sea muy parecido a la madera y que sea medianamente reforzado. ¡Oh, sí! ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡Perfecto, perfecto, gente! No sé si ya sabéis, gente, pero estos bloques reforzados son igual de fuertes que el Averro. Aunque obviamente es una cosa súper ilegal. No todo el mundo puede tenerla. Pero ahora que nosotros tenemos el modo creativo, vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Si os fijáis, si pongo este tronco de madera justamente aquí arriba, podemos ver una pequeña diferencia con el color. Así que voy a aprovechar esto y vamos a cambiar absolutamente toda la madera que tenemos por acá. Voy a quitar las trampillas, ya que me está molestando bastante, y tengo que darme la máxima prisa. Que no tengo absolutamente ni idea de cuánto tiempo le queda al maldito agujero negro para llegar hasta aquí. Pero seguramente no le queda absolutamente nada. Ya habéis visto cómo ha empezado a absorber absolutamente todo lo que se ha encontrado a su paso. Literalmente ha matado a todos mis amigos, aunque bueno. ¡Claro! No lo he pensado. A lo mejor si conseguimos destruir el agujero negro podemos salvar a mis colegas. Sé que parece una idea bastante estúpida a simple vista. Pero pensarlo, a lo mejor realmente el agujero negro es una especie de vacío o algo así. A lo mejor no mata 100% todo lo que se traga. Así que creo que a lo mejor tenemos una pequeña posibilidad de salvar a mis colegas. Espero tener tanta suerte, la verdad gente. Porque ahora mismo esta es la situación más extrema en la que me he sometido nunca jamás. Así que venga, vamos a quitar los bloques de acá. Y también vamos a tener que cambiar el techo y todo ahora que lo pienso. Ay, pero bueno. Da igual, voy a hacerlo todo de manera súper rápida. Y de mientras vamos a ir cambiando toda la piedra aquí con la Verrock. También además sería muy buena idea intentar crearnos una especie de granja o algo así. En la que podamos poner bastantes animales. Ya sabéis, si no conseguimos destruir por completo el agujero negro, sería muy buena idea tener unas cuantas provisiones de comida. Y no solamente estoy hablando de calabazas, manzanas y todo eso. Estoy hablando de obviamente carne. Obviamente no me voy a pasar. No me gustaría matar más animales de la cuenta. Pero por si acaso tenemos que ponernos en el peor de los papeles. Que ahora mismo ya no estamos. Y finalmente un agujero negro gigantesco nos va a devorar absolutamente todos. Ay, Dios mío. Espero que Pablo se haya puesto en modo creativo también, la verdad. Y sobre todo espero que no se haya acercado a la zona del agujero negro. Porque si no estará 100% condenado. Y muy bien, vale. Parece ser que ya tenemos absolutamente toda nuestra casa cambiada. Solamente me quedaría colocar estos troncos de madera por acá. Voy a tener cuidado con el cofre secreto. Y estos bloques de madera por aquí. Perfecto, oye. No está quedando absolutamente nada mal. Y bueno, ahora que lo pienso, podría aprovechar que tengo el modo creativo, ¿no? Mirar, voy a utilizar el modo creativo, ¿vale? Y voy a conseguir muchísimos diamantes. Al final tenemos que aprovechar un poquito la desgracia que vamos a tener. Mira, voy a recoger bloques de diamante por aquí, ¿vale? Y vamos a venir directamente al cofre y vamos a llenar todo esto con bloques de diamante. Sí que es cierto que tengo cosas valiosas por aquí dentro. Así que no las voy a quitar. Por lo menos no todo. Y aquí creo que podríamos colocar bloques de oro, a lo mejor. Sí, 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 sí. Me parece muy buena idea. Pues mirar, gente. Al final voy a sacar provecho de toda esta situación asquerosa. Ahí, espera un momento. Me estoy confiando demasiado. A ver, un momento. Necesito una cama que la he roto por alguna razón. Aquí están. Y ahora vamos a salir de aquí. Vamos a colocar también cristales reforzados. Vamos a buscar, a ver. Cristales, cristales. Aquí está. Perfecto. Vale, vamos a colocar dos cristales por acá. Ahora vamos a quitar los dos cristales de aquí, que también están bastante feos. Y pum, va perfecto. Creo que tengo absolutamente todos los cristales cambiados. Ahora que ya tenemos cubierta todas las zonas laterales. Arriba y abajo con Verrock. Vamos a empezar a crear nuestra pequeña granja. Así poder crear unos cuantos animales. A ver, vamos a pillar las vallas por aquí. Aunque ahora que lo pienso, sería una buena idea pillar vallas reforzadas. No tengo ni idea de si realmente existirán. Bueno, fijaros. Tengo este muro de piedra. Creo que esto me puede servir. Vale. Voy a empezar a colocarlos por aquí. Estos muros de piedra son 100% indestructibles. Así que si el agujero negro nos llega a comer, esto se ha destruido. Aunque ahora que lo pienso me estoy preocupando más por los muros de piedra que por mi propia salud. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Ahora vamos a intentar buscar alguna puerta de valla. Oh, mira. Se me ha acabado de crear una mejor idea. Vamos a colocar todos estos muros por acá de manera súper rápida. Y vamos a hacer que tengan más o menos dos de altura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar una puerta segura por esta zona. Vamos a buscar puerta por aquí. Tenemos que encontrar una puerta que sea bastante dura. Una puerta que sea capaz de resistir el agujero negro. A ver, ¿cuál podríamos utilizar? Creo yo que a lo mejor podríamos utilizar... ¡Ojito! Esta puerta de aquí creo que no viene absolutamente nada mal. Eso sí, espero que ningún animal atraviese todo esto. Vamos a colocar dos bloques de piedra por aquí para que así quede mucho mejor. Y ahora vamos a empezar a spawnear muchísimos animales por aquí. Aunque por supuesto necesitan un poquito de agua, no quiero dejarlos deshidratados. Si no, estos se morirán. Así que vamos a colocar un poquito de agua por esta zona. Y vamos a ver qué animales podríamos colocar. Vale, creo yo que a lo mejor unos cerdos los vienen bastante bien. Ya que su carne está bastante buena. También unas cuantas vaquitas colocadas 100% por acá. Y unos cuantos pollitos. ¡Ahí está! ¡Eh, ojito! ¡No, no, no os escapéis! ¡No os escapéis! ¡Venga, vamos para adentro, por favor! Que el apocalipsis viene y necesito que vuestra carne esté súper tierna. Aunque claro, ahora que lo pienso. No tenemos absolutamente nada de luz del día. Vale, vale, se me ha ocurrido una idea. Voy a intentar hacer una pequeña ventana por acá, ¿vale? Y voy a colocar cristales reforzados para que así no se rompan. Y muy bien, supongo yo que ahora mismo habré estado 10 minutos con el modo creativo. Supongo yo que a lo mejor puedo intentar aprovechar los 5 minutos que me quedan para ver cuánta distancia le queda al agujero negro. Así dependiendo de cuánta distancia quede, mejoraré más la casa o no. Así que venga, vamos a salir de aquí con mucho cuidado. Y vamos a colocar estos cristales por acá. Ahí está. Muy bien, vamos a acercarnos por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué veo todo muy...? ¡Eh! ¡Mirad eso, mirad eso! ¡La madre que me parió una cosa! Yo con todo el agujero negro se está acercando, aunque ahora que lo pienso. Fijaros, si estamos en modo creativo el agujero negro no nos afecta. Uh, bueno, creo que podemos aprovechar esto. Si el agujero negro no me va a consumir, tengo tiempo suficiente para poder mejorar mi base todavía más. ¡Eh, mirad esto! Parece ser que nos hemos alejado del agujero negro. Y ahora puedo ver mucho mejor. ¡Oh, menos mal! Vale, vale, mirad esto. Incluso se están cayendo bloques por aquí, en esta zona. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal rollo, qué mal rollo! Vale, pues todavía tenemos un poquito más de tiempo para mejorar nuestra base. Así que venga, vamos, no podemos perder el tiempo. Voy a intentar mejorar un poquito más la iluminación por esta zona, que la verdad es que está todo bastante oscuro. Y también vamos a tener que pensar en una super máquina para poder destruir ese esqueroso agujero negro. Vale, vale, por ahora si ese agujero llega a consumir absolutamente todo el mundo, voy a intentar conseguir unos saplings de árboles de madera. Ahí está. Que si no, al final aquí también me quedaré sin oxigero, y eso sería muy mala idea. Así que venga, vamos, queda un arbolito por aquí. Ahora crece otro por acá, menos mal. Y vale, supongo yo que podríamos crear la máquina para destruir el agujero negro más o menos aquí arriba. En la zona del techo de nuestra base. Así que venga, otro arbolito por acá. Otro arbolito por aquí. Vamos a colocar el último por aquí, en la zona de atrás. Ahí está. Espero que las hojas no molesten bastante. Muy bien, ahora que hayamos completado nuestra base, vamos a venir por acá. Vamos a romper el cristal de nuevo. Ok, vamos a ver. ¡Oh, por la madre que me parió! Escuchadme, ha pasado justamente lo que he dicho. El maldito agujero negro se ha desplazado hasta aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Será, capullo? Se está desplazando directamente hasta mi casa. Vale, vale, se acabó. Voy a intentar hacer la máquina para destruir este asqueroso agujero negro. Ahora mismo, a ver, ¿qué podría utilizar? Vale, creo que vamos a tirar por la clásica de la dinamita. Vamos a empezar a colocar muchas dinamitas por acá. Y vamos a cubrir por completo esta zona de aquí. Vale, creo que por ahora no alcanzo directamente el rango del agujero negro. Así que creo que tenemos un poquito de suerte. Vale, vamos a pillar el mecherito por acá. Y vamos a empezar a mandar... ¡Oh, eh, un momento! ¡Se están tragando las dinamitas! ¡Perfecto, perfecto! Esto es justamente lo que estaba pensando. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómeto todas estas dinamitas, desgraciado! Venga, vamos, espérate un momento. No está siendo destruido. ¡Ay, Dios mío! Vamos a tener que utilizar muchas más dinamitas. Y para eso creo que solamente nos queda una opción. Vamos a tener que utilizar el well-edit directamente. Y vamos a tener que colocar mucha dinamita. ¡Venga, vamos! ¡Ahí está, ahí está, bujero negro! ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo, desgraciado! ¡Que no queda absolutamente nada! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Vale! ¡Ojito, mirarlo, mirarlo! ¡Está empezando a explotar! ¡Vamos, vamos! ¡Esto funciona! ¡Esto funciona! ¡Vamos! ¡Sí, ha funcionado! ¡La madre que me ponía un momento! ¡Se está yendo para arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Continuamos, continuamos! ¡Y mira, al gente le queda mucho tiempo! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita sea! El Minecraft se me ha buqueado demasiado. Pero, un momento, mirad esto. Espérate, espérate. Ya no estoy viendo bloques siendo absorbidos. Estoy viendo todo normal. ¡Oh, mirad! ¡Ya no está el asqueroso agujero negro! ¡Ha sido 100% destruido! ¡Ay, Dios mío! Si es que las dinamitas siempre son la solución a todo. ¡Ay, Dios, qué maravilla! ¡Un momento, se me ha terminado el malo que activo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, menos mal! ¡Joder, qué suerte! ¡Hemos caído directamente dentro del agua! ¡Ay, madre mía! Si no habría muerto de esta maldita caída, debería haber tenido mucho más cuidado. ¡Ay, Dios mío, gente! Pero me da a mí que esta misión ha sido todo un éxito. Yo que tú le daba like al vídeo para celebrarlo. ¡Ay, Dios! Muchas gracias por ver. Aquí tienes otros dos vídeos que tienes que ver ahora mismo. Dale click al que quieras. ¡Un abracito!